ya nos quedamos unos 5 minutos seguro bueno, gloria a Dios, Dios bendiga estos distinguidos y distinguidas que se conectan con nosotros en esta noche verdad, que estamos aquí en este su canal Biblia, mitos y paradigmas estamos aquí con un invitado especial que es el profesor verdad, voy a decir el profesor Luis Jobel, verdad, que ha tenido a bien estar esta noche con nosotros sabemos que es una persona ocupada se me ha hecho difícil poderlo conseguir pero gracias a su disposición y a que estuvo de vacaciones, supuestamente de vacaciones, porque uno trabaja más en la casa que está de vacaciones, verdad aunque uno trabaja más en la casa que en el trabajo, pero gracias a eso le ha podido sacar unos minutitos para estar con nosotros en esta noche para compartir este tema tan relevante y tan importante en este tiempo que es el de Jesús histórico así que yo voy a dejar para comenzar al profesor Luis Jobel que haga una pequeña introducción de su persona para rapidito comenzar con el tema pueden hacer las preguntas verdad, vamos a estar aquí verificando y estando pendiente de sus preguntas para que el profesor las pueda contestar recuerden que ustedes que me siguen estoy todavía aprendiendo así que tenganme en paciencia Dios me los bendiga y por aquí el profesor Luis Jobel Ok, muchas gracias William es un privilegio que uno de mis estudiantes está me ha invitado a hablar yo creo que solamente ok, una vez que estudiaban conmigo ya se iban y ya nunca se acordaban de mí pero gracias William por estar pendiente como ustedes podrán ver yo soy de ¿dónde está aquí? soy de El Salvador yo nací en El Salvador a los 10 años me fui de El Salvador me fui para Estados Unidos y después de a los 17 años vine para acá, Australia yo tengo entonces desde los 17 años vivo acá tengo 50 estoy casado con una chilena aquí la conocí Erika de Coquimbo para aquellos chilenos que conozcan que saben que la canción de Coquimbo soy porque es una canción donde ella vive y también tengo 4 hijos voy a decir las edades 28, 25, 19 y 14 años las dos primeras son hembras desde El Salvador y el tercero es mi hijo y la cuarta es mi niña la que le hago todo me acuerdo que después de la iglesia cuando salimos voy manejando y voy manejando para cierto lugar y me dice mi esposa ¿y por qué vas para este lugar? porque la María quiere ir a comer y cómo le haces caso a esta niña no, ni a mí me preguntaba porque es mi niña le digo así que así le dijo Bel es un poco ahogado con su pequeña así que de ahí yo he estudiado estudié así que 10 años llegué a Estados Unidos así que yo tengo unos problemas a veces porque pienso más en inglés que en español y como yo cuando fui pequeño tuve yo no sé cómo se dice esto William en español speech impediment yo no podía hablar bien sí impedimentos al habla problemas de la voz sí y cuando yo era pequeño no podía hasta como los 8 o 9 años podía pronunciar la R me acuerdo cuando yo la primera vez que pronuncié la R los mexicanos se han de acordar de esto la primera palabra que dije con R fue piporro piporro era un cómo se llama un actor mexicano piporro y me acuerdo cuando bien alegre que estaba yo entonces cuando llegué a Estados Unidos apenas aprendí a hablar bien español llegué a Estados Unidos y de nuevo tuve que aprender a hablar otra lengua y ahí fue cuando sí aprendí pero tengo un acento y todas las personas que han de 10 años no tienen acento excepto yo y pero bueno pero yo he estudiado en inglés desde ahí desde los 10 años estudié mi terminé la primaria terminé la secundaria hice la hice la licenciatura y el posgrado todo en inglés y ahorita estoy haciendo ahora he hecho lo contrario ahorita estoy estudiando online en una universidad española estudios bíblicos entonces para poderme dar más vocabulario para poder así servir mejor al pueblo de la hispana así que eso es yo estudié en Riley College he estudiado en la University of Divinity también aquí en Australia y como digo ahorita estoy estudiando en una universidad hasta que termine quiero decir donde es porque de verdad a veces como se llama puede ser que pase algo y no puedo terminar pero estoy estudiando en español y estoy como se llama y trabajo trabajo en una hielera no estoy todo el día metido en los menos 27 grados pero si estoy ahí ya tengo 8 años de trabajar ahí y soy en la iglesia soy oficialmente diácono no oficialmente soy el copastor el pastor digamos se ha ido de vacaciones y yo quedo de predicación y yo soy el que tengo que decir quien va a predicar y quien no va a predicar yo creo yo soy bautista creo en en el sacerdocio todos los creyentes así que en mi iglesia este domingo hace dos domingos pasados predicó una hermana y predicó otro hermano y yo prediqué el primero del mes el primer domingo del mes y prediqué también este domingo que pasó y el pastor se enfermó con COVID entonces tengo que predicar este próximo domingo que bueno porque porque yo voy a estar no terminé de predicar le voy a decir como soy yo yo soy como John Piper aquellos que conocen John Piper dice él de que él lee toda la semana y está leyendo 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 el texto y se levanta a las 5 de la mañana y escribe el texto escribe la predica porque así está fresca en la cabeza otro que hace eso es Antirite también hace eso yo antes lo hacía sin saber que ellos lo hacían entonces yo ahí ya me quité ese peso de culpabilidad que tenía yo en mi mente entonces a las 8 y media es a las 10 de la mañana que tuve que predicar a las 8 y media empecé a escribir aquí tengo papeles siempre empecé a escribir un papelito y escribir mi mi como se llama mi bosquejo miren hermano gloria a Dios pero para que vean como son las cosas como la gente percibe a las 8 y media escribí el bosquejo a las 9 ahí terminé 3 puntos y los hermanos me dijeron que buen que buen esquema hiciste quiero ver tu bosquejo yo le digo aquí está todo escrito y es el primer punto que predica no predica todo entonces hay veces que pueden salir las cosas así hay veces que que me preparo y no salen las cosas bien a veces yo sé mi percepción a veces me preparo bastante y es el Espíritu Santo el que habla yo creo que uno tiene uno que estar abierto a veces que yo llego con mi manuscrito de 4 o 5 páginas y no predico eso sino porque estoy enfrente y siento que el Señor me está guiando a otra cosa y eso es lo que exactamente el Señor quería a veces el Señor lo que honra es nuestro esmero para prepararnos pero cuando estemos adelante si el Espíritu quiere ver una necesidad o sabe que hay una necesidad en medio del pueblo es el que manda no yo excelente excelente bueno que tú crees si comenzamos con este tema que sabemos vemos que te apasiona mucho a mí también por cierto ¿verdad? fui estudiante de Luis Jovel en este precisamente en este tema del Jesús histórico él dio un curso excelente yo lo quise quise tomar porque sé ¿verdad? yo quiero que las personas que se conectan con nosotros sepan que es una persona muy preparada en este tema de Jesús histórico y yo se lo he dicho en privado y lo voy a decir en público de las personas que yo conozco y los que me conocen saben que soy un poquito quisquilloso decimos en Puerto Rico ¿verdad? a la hora de hablar de algún académico de las personas académicas que yo conozco Luis está entre los primeros tres más actualizados en los temas que tienen que ver con teología Biblia y más en el Jesús histórico nueva perspectiva de Pablo y judaísmo del segundo templo y como te lo he dicho lo digo aquí una cosa es tener los estudios y otra cosa es uno seguir ¿verdad? en su en su carácter personal seguir creciendo seguir actualizándose seguir con ese con ese deseo de seguir buscando no quedarse ¿verdad? en su zona de confort y eso lo quiero reconocer ¿verdad? porque la realidad es que eres una persona que siempre estás buscando siempre estás leyendo actualizándote tanto en inglés como en español diferente journal ¿sabes? y eso uno no lo ve mucho eso no es algo que tú lo puedas ver en todos lados y también es difícil y a mí admiro ¿verdad? porque me imagino que sacan mucho tiempo dedican mucho tiempo a eso denle la gracia a mi esposa la gracia a mi esposa y a mis hijos sí 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 pero nada quería reconocerlo y que los verdad los que estén con nosotros sepan bueno antes de entrar entonces acabo de publicar me ha dicho el ensayo seminal de J.D.G. Dan de la nueva proyectiva de Pablo que me tomó unos seis meses en hacerla porque Dan es bien difícil de traducir me la revisaron un doctor en historia antigua y también me la revisó uno que está haciendo un doctorado en España y bueno yo después leyéndola unos minutos antes de hacer el video que íbamos a hacer hace dos días le encontré otros errores entonces los fui arreglando así que yo creo que ya está bien lo pueden encontrar en lujovel.com y también algo que voy a mencionar al final la cuarta pregunta también está disponible en eso pero después vamos a hablar de eso pero una cosa que quería decir acerca de ponerse al tanto cuesta oigo bastantes podcasts en inglés desgraciadamente en inglés es donde está el fuerte de lo que respecta a la teología pero oigo bastantes podcasts que están los nuevos los nuevos libros que están sacando los nuevos trends como se diría en español las nuevas las nuevas tendencias que hay en teología entonces eso a uno le ayuda a estar y uno va y lee y todo eso pero también cuando ustedes ven estos libros atrás muchos de esos ya son segunda o tercera edición entonces lo que yo hago es de que alguien en la iglesia está interesado en este libro porque va a comprar la próxima edición entonces ellos son hermanos en mi iglesia hay personas que no van a estar en el seminario pero quieren informarse entonces yo regalo el libro mi esposa antes no estaba pero yo regalo el libro yo lo regalo me compro la nueva edición y ahí estamos bien igual como por ejemplo Alistair McGrath tiene su libro acerca de la justificación ya va por la cuarta edición la primera la regalé la segunda la regalé la tercera la regalé y bueno y ahora tengo la cuarta y cuando se sale la quinta voy a regalar la cuarta entonces eso es lo que hago y una cosa también los journals o las revistas indexadas también es bueno estar al tanto está Google Académico o Google Scholar como se dice también y Google creía que lo estaba llamando donde uno puede estar leyendo y por ejemplo voy a estar junto con Pedro y otros vamos a estar Pedro que estuvo conmigo en el video de la nueva perspectiva de Pablo él está doctorando en la Universidad de Murcia allá en España él está haciendo un doctorado acerca del cuerpo lucano o sea Lucas y Hechos y vamos a estar leyendo así como hicimos con el artículo de Dan vamos a estar leyendo también artículos académicos de les voy a decir de cuál de la revista bíblica de que vamos a estar leyendo hay artículos de que van a ser son artículos escritos por eruditos para eruditos dentro de la academia que esa es la primera pregunta que vas a hacer dentro de la academia entonces vamos para introducir al menos este año a ver si lo podemos seguir haciendo pero una vez al mes vamos a leer uno de ellos para introducir con Pedro y con otros doctorando también o doctores depende del tema que estamos hablando voy a buscar alguien que sea experto de eso para que para que podamos hablar de eso para que el pueblo de la hispana se introduzca a este mundo de la academia de que para muchos es un misterio y para otros es un caos ok correcto bueno quiero decirle verdad las personas que están conectadas y son tan amables nos pueden ayudar compartiendo este video pueden hacer sus preguntas recuerden pueden escribir vamos a estar pendientes tenemos aquí a producción tengo producción aquí a mi esposa que me está ayudando así que por favor compartan compartan y ayúdenos bueno Luis vamos a comenzar este tema tan apasionante y tan irrelevante en este tiempo que es el famoso Jesús histórico pero antes de entrar verdad lo que tiene que ver la búsqueda del Jesús histórico me gustaría que hablara un poquito respecto a la academia que es la encargada de tocar este tema verdad porque sabemos que esto no es un tema al azar sabemos que esto no es que hay una corriente que cualquiera habla sino que hay unos eruditos hay unos expertos académicos doctores especialistas en la materia que son los que han puesto verdad este tema verdad por sus aportaciones académicas y en raíz de eso es que esto ha cogido auge verdad pero hay un ente hay una academia hay un lugar hay grupos que se dedican a discutir estos temas de una manera profunda profesional y académica y me gustaría que tú nos hablaras qué es la academia o qué significa cuando alguien dice la academia en el tema del Jesús histórico bueno la academia usualmente es aquel grupo de personas de que se han especializado no necesariamente o específicamente en el Jesús histórico pero se han especializado en historia antigua por ejemplo historia greco-romana o historia del judaísmo del segundo templo o historia de de los ¿cómo se dice? tematurcos del 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 tiempo o sea aquellos que hacen que hacían milagros hay personas que han hecho cosas doctorados solamente de eso entonces esa es la academia personas que se van especializando en un tema en un tema en un tema y cuando sacan su doctorado es porque el doctorado es 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 en una tesis doctoral es 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 una aportación a un tema hay veces pero de otro punto de vista los súper dotados de verdad salen con hacen un doctorado y aportan algo que nunca nadie ha visto ellos son los súper dotados no todos son así pero usualmente un doctorado es que una persona ha hecho ya los estudios anteriores se han preparado para para ser experto en lo que está hablando y y tanto ha estudiado el tema y también ha estudiado las las los lenguajes que se que se requieren por ejemplo para para ser un experto del judío del segundo templo hay que estudiar griego porque hay muchas cosas han hecho en griego que tiene que tener cierto dominio del hebreo y del arameo si es posible pero si ya se quiere ir un poco más al y eso no lo tengo eso es lo que porque no me he salido yo de mi campo por eso que no puedo hablar mucho de lo demás pero si ya se puede si se quieren salir ya del primer del segundo signo en adelante se tiene que aprender latín también y eso solamente para saber las lenguas originales para poder ir a no no la lengua original es bueno eso pero para poder ir a leer los 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 manuscritos o las fuentes primarias que se le dicen yo voy a preferir leer a Josefo en griego que leerlo en latín o después leerlo en inglés o en español es mejor leerlo en griego para uno entenderlo mejor es como leer a Cervantes una vez en la escuela yo no hicimos todos Cervantes en la secundaria pero yo lo quise leer en español porque en español uno le encuentra más 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 gusto eso entonces eso y después de eso en el mundo de ahora se requieren que el que hace un doctorado usualmente no siempre ahora están como en Estados Unidos más que todo están bajando el nivel yo he visto doctorados que solo piden que sepan inglés y no les piden que sepan lo que usualmente piden dos lenguas extranjeras usualmente en Estados Unidos los que hablan inglés se les requiere que sepan alemán y francés no que lo hablen pero que lo pero que lo puedan leer y que lo puedan leer y entender lo que están leyendo entonces una persona que ya tiene ese nivel se puede graduar al menos y voy a dar un ejemplo para alguien para graduarse que alguien quiera estudiar el judaísmo el segundo templo por ejemplo para darse doctorado se le va a requerir que sepa que domine hebreo pero que sepa bastante griego y que domine también el latín para empezar y arameo si es posible pero también se le va a requerir que por lo menos sepa alemán o quizás hasta español porque los españoles han hecho bastantes estudios acerca de esto así que en mi caso alguien me dijo no que sepa español vos solo tenés que yo hice alemán cuando estaba en la secundaria así que solo me tengo que acordar del alemán de vuelta así que pero ese cuando vemos una persona graduada por ejemplo con Antonio Piñero que yo creo que es famoso en el de tus seguidores por eso es que si ustedes se van a su biografía de libros van a ver bastantes libros en alemán porque él sabe alemán van a ver bastantes libros en francés porque él sabe francés o sea que el hombre ese no solamente no es una persona sencilla sino que una persona culta educada en lo que respecta a su tema que esté yo de acuerdo o no con sus conclusiones es otra cosa pero ese es un académico y cuando hablamos de la academia entonces es cuando todas estas personas que tienen todo este conocimiento todo este background se juntan y tienen symposiums tienen sociedades o tienen revistas indexadas donde ellos aportan sus conocimientos gratis esa gente a nadie le pagan por dar un symposium a nadie le pagan por andar dando por escribir en ¿cómo se llama? en la revista bíblica que es una de las mejores que hay disponibles a nadie le pagan de eso uno lo hace porque uno quiere aportar algo a la academia a veces las universidades lo hacen también hacer porque a las universidades les gusta que sus profesores estén produciendo conocimiento entonces ellos al hacer eso pero ¿qué pasa? ¿qué pasa también? ¿cómo? no es que ah voy a escribir algo y lo voy a mandar y a ver y lo van a lo van a publicar no cuando Antonio no piñero o agarrando siempre disculpe piñero de que lo agarre de ejemplo él va a escribir algo entonces de X tema llega a X revista indexada no inmediatamente lo 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 publican no lo que hacen es que mandan ese ese artículo lo mandan a dos personas que son expertos en el mundo del tema de que se está tocando expertos como él y aunque él sea experto pero no todos lo vamos a tragar porque lo diga aún en la academia no son así entonces lo mandan y dicen sí está bien o ah bueno aquí dijo esta cosa yo creo que hay que que hay que que hay que como se llama a corregirla o bueno a piñero yo no creo que nunca lo van a lo van a rechazar pero a menos que que mande piñero un que lo mande a la revista indexada de de los expertos de que hacen cirugía en la mano ahí nunca le van a ahí no le van a aceptar una cosa de él pero pero si lo manda a unos capaz que le van a decir tiene que arreglar esto tiene que arreglar lo otro o o o si no o bueno o se lo rechazan en el caso de cualquier otra persona se le rechazan no esto esta cosa no está no creemos no creemos que 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 da el nivel que que se tiene que hacer en la academia entonces una vez que ya se ha aceptado entonces ya dos personas expertas del mundo lo aceptan con con correcciones a veces a veces que es correcciones ortográficas gramáticas o o se le olvidó digamos citar a alguien o hay preguntas para que se aclaren miren esta línea no se entiende como me hicieron a mí cuando hice la traducción de 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 Dan no se entiende la puedes revisar de vuelta lo mismo entonces de ahí se publica o sea que lo que vemos en la en las revistas indexadas es estamos viendo no solamente la traducción de la persona que está que está que está escribiendo sino que también otros han dicho ok esto vale la pena que salga entonces esa es esa es la academia empecé de los estudios de estos personajes después dije de la formación de estos personajes después dije cómo es que ellos se mueven porque escribir un libro cualquiera puede en Amazon yo puedo escribir mañana un libro y yo creerme que yo sé todo pero no así no trabaja la academia la academia trabaja de que ok ya tienes un PHD ya tienes aún un máster en teología con 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 tesis ok escribí en una de las revistas indexadas y a ver si te pasan eso y eso es lo que muchas veces como yo tuve un debate con alguien acerca de si Jesús es fariseo por ejemplo Piñero dice que no y también otros dicen que no entonces yo entonces yo lo quise hice un video donde otros eruditos dicen que sí entonces y eruditos judíos 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 que enseñan en Harvard que enseñan en la Universidad de Tel Aviv o sea personas que están también ahí así que no tomemos que solo porque un académico dice algo y define algo de una forma no creamos que todos piensan así no busquemos también otras personas que quizás son expertas igual que la persona que ha dicho x cosa pero que difiere radicalmente y damos el ejemplo Piñero dice que Pablo no fue a fariseo cogen que está en Harvard dice que sí entonces ¿con qué nos vamos a ir? ¿quién es el que? y aquí y ahí otra vez en la academia lo que vamos a tener que ver no es quién me cae bien a mí o quién me cae mal sino que vamos a ver quién usa las fuentes mejor quién es el que está citando mejores fuentes y quién es el que da el mejor argumento entonces así es como trabaja la academia pues como ya saben yo no estoy de acuerdo compañero con respecto a su punto de vista de los fariseos es un punto de vista muy muy respetable porque él ha hecho no respetable porque hay que tener respeto no respetable porque él ha hecho su su investigación y ha llegado a su conclusión pero hay judíos que no tienen que no tienen nada que ver con que no tienen nada que ganar o perder diciendo que Pablo fue fariseo y hacen su estudio y lo muestran al mundo y como mostré en ese video ahorita ya está muy no me quiero mover hasta han hecho un volumen de más de como 500 páginas acerca de eso de todos los eruditos mejores del mundo acerca del fariseísmo y están de acuerdo de que Pablo era fariseo entonces así se hace la academia yo no sé cuál a qué a qué concepto de academia estaría entonces yo William o vos estás estás respondiendo porque yo sé que hay gente que no le gusta que dice la gente no hay que estudiar la biblia solo hay que solo hay que creerle no sé a qué a qué estás reaccionando vos porque la pregunta no te la pregunté si no la pregunta es para verdad para aclarar cómo una persona se hace académica pero también que la academia se rige por unos parámetros y como muy bien dijiste es que no porque yo sea un académico graduado reconocido no quiere decir que mi pensamiento es el único entre la academia verdad porque muchas veces verdad tendemos a tomar como algo super fidedigno damos 100% le damos credibilidad al 100% por ejemplo a Piñero a los Picasso Ariel Álvarez Valdés Yugar y Pujol porque como son académicos y lo que ellos dicen tiene que ser así y no verdad como muy bien dijiste hay otros académicos con otros pensamientos y me parece que lo importante es que nosotros aprendamos a hacer un análisis de cómo estos académicos usan las fuentes para traer los plantamientos que ellos hacen y entonces nosotros tomar la decisión de quién trajo el mejor argumento porque es que también apliquen cuando van a es que lo que pasa es que esto de la erudicción y del es igual como ir a comprar al mercado yo no me imagino que la gente que está criticando de que esta gente es lo mejor solo van única y específicamente solo a una tienda para comprar yo yo aquí se llama JB Hi-Fi aquí una cosa en demanda en cosas electrónicas aún dentro de JB Hi-Fi yo voy a dos o tres antes de comprar algo ¿por qué? porque en uno lo voy a encontrar más barato es lo mismo pero es lo más barato o sea que ni entre ellos se ponen de acuerdo cómo poner el mismo precio y eso yo lo sé también entonces aún la gente que solo se queda con estos con estos eruditos y no salen de ellos también estos eruditos tuvieran que decir bueno hay otras personas que yo no sé si lo dicen hay otras personas que piensan diferente a mí o hay otras personas que piensan quizás no lo dicen yo no sé pero el problema es este cuando nosotros tenemos que ocupar eso es como cuando estamos leyendo la Biblia vamos leemos la Biblia de una versión vamos a ver que hice otra versión vamos a decir que otra versión entonces son cosas bien para mí son bien quizás porque yo vengo como lo he dicho anterior mi papá fue profesor ya retirado profesor de relaciones internacionales catedrático jefe de la facultad así que yo estoy acostumbrado que él fue el que me dijo no no solo hay gas a una persona tenés que ir al menos cinco personas para ver para tener una buena idea y diferentes personas por eso una vez más la academia significa que yo voy a leer diferentes eruditos de diferentes casas publicadoras con diferentes puntos de vista con diferentes puntos confesionales o no confesionales a solo así voy a poder yo tener una una visión con lo más completa posible de X tema pero si solo voy a oír gente que está poniendo al texto en cómo se llama en duda todo el tiempo las academias de eso se trata es como yo estaba viendo una una entrevista que le están haciendo a Antonio Piñero que le reclamaban es que el Jesús histórico ustedes enseñan que Jesús no hizo milagros yo dije William vos estuviste conmigo la forma de que yo estudio Jesús histórico es para para probar históricamente que Jesús hizo milagros pero el que tiene ese modo de pensar de que Jesús histórico se trata de de negar los milagros es alguien que no ha estudiado más allá de los de los liberales de los que niegan eso entonces el que dice tal cosa no entiende lo que está hablando está criticando algo y no entiende por ejemplo en Tiroi que lo vamos a mencionar él defiende los milagros y él es uno de los que ha hecho los mejores trabajos confesionales y académicos del Jesús histórico y de Pablo ese hombre es tremendo entonces que alguien me diga que ustedes los de Jesús histórico bueno yo conozco a Buck conozco a William Lane Craig también él ha hecho un buen trabajo acerca de eso a Licona y eso nunca los hablan los de la hispana y eso que sus libros están disponibles en español John Dixon todos ellos defienden los milagros y ellos se consideran eruditos o son considerados dentro de la erudición Michael Burr son considerados dentro de la erudición del Jesús histórico entonces yo diría bueno te has limitado solo leer a personajes dentro de esto del Jesús histórico que niegan los milagros pero no has tenido la osadía de salir de esa laguna e irte a otra laguna como el sapo de ese de ahí de ese charco ahí está otro charco a ver cómo está en el otro lado pero no la gente se hace una visión de que la academia es esto y esto no la academia no es eso por eso es que yo digo SBL Society of Biblical Literature la sociedad de la literatura bíblica es la sociedad bíblica más grande del mundo y ahí hay tantos confesionales como no confesionales y mucha gente dice el confesional no tiene el arte ni parte en esto correcto eso se dice mucho ok entonces por qué es que los confesionales y los no confesionales dan ponencias en SBL o en Society for the Study for Testament o Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento que eso es lo que más le tiran a esta gente o o S&T Society for the New Testament o la Sociedad del Nuevo Testamento ahí hay confesionales la mayoría son confesionales y la y un 40% son no confesionales yo no entiendo entonces estas personas jamás van a llegar al nivel académico simplemente están repitiendo su imaginación que los confesionales no tenemos derecho de opinar bueno una cosa así la Biblia fue hecha para quién para confesionales o no confesionales primeramente fue hecha para confesionales entonces es algo que es de nosotros de los cristianos de los creyentes que creemos que la Biblia es la palabra de Dios entonces nosotros tenemos todo el derecho a hablar ahora que haya dentro de nuestras filas personas que no la saben interpretar es otra cosa es como hay dentro de la fila de los confesionales que dicen tonterías y estupideces también hay del lado confesional también o sea que eso eso hay en todos lados pero decir de que un confesional no tiene derecho ni de hablar es decir bueno dice la Biblia de que los que aman a Jesús son los que siguen sus mandamientos o sea que yo no tengo ni derecho ni a hablar de eso o sea también dice la Biblia amarás a tu mujer y no hay que bueno Jesús dijo que uno tiene que no tiene que mirar a otra mujer con deseo aparte de la de uno entonces ¿cómo históricamente vas a estudiar eso? entonces vos estás diciendo de que como yo soy confesional no tengo derecho a decirte eso pero vos si lo estás estudiando y haces eso vos no verdad vos te metes con este con el otro o te metes con este o sea que ah pero que yo solo estudio el texto como literatura ajá ok va ok pero nosotros no porque el texto está hecho para los creyentes entonces esa es otra cosa de que tenemos que hablar pero que eso que dicen de que el creyente no tiene derecho a hablar disculpen fueron creyentes que empezaron esto del Jesús histórico porque nosotros los creyentes si tenemos la la valentía de cuestionar lo que creemos lo que se nos presenta son muchas veces los ateos y los agnósticos los que tienen miedo miedo y pánico de cambiar de pensar por porque tienen porque temen perder seguidores entonces yo yo no entiendo eso correcto bueno creo ya que has explicado bastante ahora con las preguntas que vienen a continuación podemos seguir abundando verdad lo que tiene que ver con la academia pero vamos entonces entrar al tema del Jesús histórico como tal Luis como se origina o cual es el origen de este tema el Jesús histórico bueno una de las cosas que tenemos que ver que estas cosas no salen del aire estas cosas salen ya después de la ilustración o durante la ilustración salió todo esto entonces ya después de la reforma hubo más libertad más libertad para poder decir y hablar ciertas cosas entonces salió en Germán Samuel Raymarus que vivió entre 1694 y 1768 fue el primero que escribió lo que se le llaman los fragmentos y Raymarus era un filósofo alemán y también era teólogo si no me si no me si no me equivoco era luterano y él también empezó a escribir y a y a criticar los evangelios por eso les digo nosotros los cristianos nosotros no tenemos ningún problema de criticar de hacernos preguntas pero muchos muchos tienen pánico de eso bueno entonces él empezó a criticar y lo que y estas son parte de las críticas que le hizo él empezó a examinar los evangélicos de una forma crítica entonces qué es lo que pasa de que ya después de la ilustración se empezaron a introducir formas de cómo leer el texto bíblico como cualquier historia como cualquier otra historia así empezó antes solo antes solo se creía y no se cuestionaba lo que decía ahí entonces ya después después empezó a cuestionar por qué es que Jesús dijo esto por qué es que este pasaje histórico dice esto etcétera etcétera verdad entonces eso es lo que él empezó y metió que habían mitos y leyendas y como es tu canal lo que dice Biblia, mitos y paradigmas entonces estos son que él dijo que habían leyendas y también había interpretación teológica y qué es lo que pasa específicamente en el evangelio de Juan se dice que había mucha interpretación teológica que ahora eso ya se está cuestionando porque muchos arqueólogos están usando ya el evangelio de el evangelio de de Juan de Juan como para decir disculpe que aquí alguien quiera hablar conmigo y como esto esto fue bien de repente no les avisé que estaba en un video bueno entonces qué es lo que pasó después él fue el que originalmente dicen que fue otro pero él que fue originalmente empezó a hablar acerca de la diferencia entre Jesús histórico y el Cristo de la fe qué es lo que me refiero que que la separación de entre el gesto histórico y el Cristo de la fe quiere decir de que las que las comunidades cristianas inventaron Jesús para poder justificar que Jesús no había resucitado verdad y que ahora con con toda esta nueva gama de de conocimiento científico que tenían más que todo investigación histórica iban a encontrar al Jesús histórico aquel Jesús que que la iglesia se inventó y también lo que él quería mostrar es que podían por medio de la razón examinar todo eh toda cosa religiosa y esto yo lo hablé la vez pasada con respecto al libro de John Linux en mi en mi canal con respecto a que si la ciencia puede puede responder todo verdad y la ciencia no puede responder todo la ciencia no puede responder porque vos William amas a tu esposa porque vos no puede no puede responder eso puede saber que la amas por lo que haces pero no puede meterse adentro de tu cabeza y saber qué es lo que hace que la amas entonces la ciencia no puede responder todo entonces pero Raymarus creía que sí que la ciencia podía responder todo que él decía de que se puede aplicar la razón y la crítica tiene que ser aplicada al estudio bíblico y también tiene que hacer tiene que tiene que desafiar dogmas mitos y paradigmas y eso es lo que él decía pero todo esto no tuvo las agallas Raymarus de sacarlo a luz ¿por qué? porque los fragmentos se publicaron después de su muerte por God Efraín Lessing en el siglo 18 y también y esto fue lo que hizo grandes problemas para muchos muchos problemas entonces ese de ahí comenzó el estudio del Jesús histórico o sea una persona y lo tremendo de esto de que Raymarus él era director de una secundaria no era ni universitario nada eso era secundaria pero era una persona muy 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 educada muy informada de lo que él estaba diciendo y por lo tanto escribió todo eso y hablaba todas esas cosas en las fiestas de ellos de los académicos pero nunca pero todo lo escribió pero él sabía que escribir eso era un suicidio académico como lo vamos a ver con el próximo personaje que se llama bueno el próximo personaje es David Strauss David Strauss pero antes de eso alguna pregunta o algo que quiera hablar por ahora no hay pregunta hay una pregunta bien interesante pero no tiene que ver con el Jesús histórico como tal vamos a ver si la tocamos al final pero por ahora no hay ninguna pregunta ahora estás yo vi un comentario ahí yo vi un comentario pero no sé si lo querías un comentario bueno la única pregunta que tengo es esa ¿verdad? que es de Celia ¿verdad? ella tiene una pregunta pero tiene que ver más con la sextuaginta y con la Biblia Hebrea hay mucha hay mucha cosa ¿quieres que te la diga? sí, 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 sí ok, mira dice buenas tardes desde Cuernavaca Morelos soy una mujer de fe sin embargo si Jesús usaba la septuaginta y según los evangelios Jesús afirmó que Moisés hablaba de él entonces ¿cómo seguir creyendo si las diferencias entre la Biblia Hebrea y la septuaginta hay diferencias? además se dice que Moisés según la academia Moisés no existió aún así me encantan las ciencias bíblicas algunas respuestas por lo que puedo entender es que si la septuaginta y la Biblia Hebrea tienen diferencias y Jesús utilizó la septuaginta y él dijo que Moisés hablaba de él y entonces como los académicos de ciencias bíblicas dicen que Moisés no existió es como si Jesús estuviera hablando que una persona que no existió ¿verdad? hablara de él me parece que esa es la inquietud que tiene ¿verdad? la dama bueno la respuesta de por qué es que los los Jesús aparece parece usar la septuaginta y no el texto hebreo bueno ahí la pregunta la respuesta sería esta el Nuevo Testamento está escrito en griego ¿verdad? entonces cuando los ¿por qué? porque quieren algo universal quieren llevar el mensaje universalmente y Mateo es el que más el que supuestamente el evangelio más judío es el que cita más la septuaginta o la cita bastante mejor dicho entonces ellos quieren que los judíos de la diáspora también entiendan lo que está así lo que está hablando recordemos que el griego era la lengua internacional lo que el inglés es ahora entonces hace más si este mensaje es universal hace más hace más razón sense hace más razón ¿sí? hace más razón escribir el texto usar la la versión de la Biblia que va a más acaparar a alcanzar más gente primero segundo también de que de que la doctrina de los nosotros los cristianos está más que todo tomada de la septuaginta ¿por qué? porque cuando vemos igual ejemplo el texto hebreo dice y la virgen dará a luz un niño esto es una cosa que siempre he dicho yo no soy original en esto alma es como se dice esa palabra doncella en hebreo y alma quiere decir una persona joven no necesariamente quiere decir virgen como nosotros lo entendemos el día de hoy es en el griego en la septuaginta donde dice pártenos y pártenos ahí esa palabra sí es específica de una persona de una mujer ya estoy perdiendo liberal de una mujer de que no ha dado a luz entonces muchas de nuestras versiones están están ahora en el otro por eso es que vemos la discrepancia porque en el antiguo testamento están siguiendo la biblia el texto masorético mientras que en el otro testamento los escritores del otro testamento un pablo están y el libro de hebreos que están escribiendo a judíos están citando de la septuaginta por eso por eso porque era la biblia más es como en el español la reina valera por ejemplo es la biblia más citada aunque yo en lo personal ocupo la biblia de las américas y que venga alguien y que diga no la nueva versión internacional es la mejor y que solamente tenemos que hacer entonces es lo mismo en ese tiempo nosotros y de nuevo por eso doy ese ejemplo el ejemplo es de las diferentes versiones del día de hoy cuál es la más usada en el mundo de habla hispana la reina valera 1960 entonces ellos van a hacer usar esa no van a estar citando la nueva versión internacional o la versión actual o alguna otra la versión de hispana no ellos van a usar la versión que va a ser más más entendible para lo resto digamos yo que uso la nueva la isla de las américas cuando yo me acuerdo los versículos los versículos me salen como reina valera en la cabeza primero y segundo lo otro de moisés es que como se llama así muchos eruditos dicen que moisés no existió muchos dicen que pero recordemos muchos decían que ni David existió digamos esa biblia ese libro la biblia es enterrada que al solo al solo ser publicada fue fue debunk ¿cómo es? fue ¿cómo se diría eso en español? William debunk 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 oh yo no sé cómo traducir cuando cuando encuentran que algo no es cierto sí sí es como como un scam como un fake como algo que sí bueno entonces entonces vamos a ver si lo puedo si lo puedo traducir esto rápidamente como se dice debunk en español es bien es bien bueno esa biblia ese libro mejor dicho fue desenmascarado fue desacreditado fue ese libro la biblia es enterrada en lo vuelvo a decir aquí a tu audiencia lo he dicho en mis videos solo existe una versión de ella de ese libro en inglés y nunca más lo sacaron ¿por qué? porque a los seis meses al año empezaron a sacar unos estudios no estudios específicamente contradiciendo ese libro sino que estudios arqueológicos empezaron a salir que sí David existió que sí Salomón existió empezaron a encontrar arqueología que me acuerdo que ¿cómo se llama este hombre? uno de los autores de esto Finkelstein Finkelstein uno de los autores de esto que decía que no que que Jerusalén era una una aldea y encontraron que era más grande que una aldea porque encontraron lugares donde se guardaban archivos entonces cuando en una aldea no se guardan archivos sino como una ciudad oh no que Israel no era tan grande que Israel solamente era como una como una pequeña ciudad no y después encontraron que hasta en el norte de Israel casi en el Íbano encontraron una un escrito arqueológico donde decía que esa era la frontera o sea que era 120 kilómetros más arriba de lo que Finkelstein estaba diciendo entonces eso se llama minimalismo minimalismo arqueológico entonces eso eso se ha ido descartando descartando y la cosa está así es cierto no existe ninguna prueba arqueológica de de que existió Moisés pero si existe eh como se llama Balaam han encontrado eh y ahorita no me recuerdo bien porque ese no era el tema pero ahorita han encontrado escritos eh de de los tiempos de de Moisés donde se menciona un profeta Balaam entonces lo que podemos decir es que lo más probable porque eso es lo que siempre se dice en arqueología lo más probable es que si existió no tenemos no tenemos prueba pero todas las probabilidades apuntan ahí y Jesús lo dijo también así que yo le creo a Jesús correcto no Luis y me parece a mí que una de las por ejemplo de los argumentos que utilizan en contra de la existencia de Moisés es precisamente como no hay evidencia pues no existió cuando sabemos que cualquier estudiante de historia era 101 te van a decir que la falta de evidencia no significa inexistencia y eso John Dixon lo habla muy bien en el libro que él tiene que habla del Jesús histórico que habla de las falacias históricas porque y aún más cuando un pueblo también en los orígenes que el pueblo los orígenes del pueblo de Israel eran unos pueblos nómadas no podemos esperar que hayan un montón de evidencia en un lugar específico porque ellos no estaban en un lugar específico todo el tiempo eso es una entonces ese argumento de que como no hay ninguna evidencia no pudo existir de la misma manera que no han habido evidencias en el pasado de un montón de cosas y pasan años y años y años y después aparecen lo mismo puede pasar entonces uno decir 100% no existió porque no hay evidencia alcológica me parece que no es correcto no es correcto y como se llama y es es un error de metodología lo que están haciendo ahí es un error metodológico que están causando estos personajes así que yo creo que podemos estar tranquilos que ellos que los que los que critican esas cosas no en realidad no saben lo que están criticando no 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 entienden lo que lo que de qué se trata el tema eso es todo eso es todo lo que puedo decir yo no 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 hay por qué afligirse no 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 hay por qué estar afligido a estas personas dicen estas cosas bueno sí que lo digan no hay problema ellos no no tienen la última palabra y también no es algo que como vuelvo a repetir la metodología de eso no se trata no se trata la metodología correcto y como dijimos al principio si nada más te te quedas escuchando un sector de la academia pues vas a tener esas esas inquietudes o esa verdad esa confusión porque lo que dicen verdad de que Moisés no existió seguro hay varios eruditos que lo dicen pero hay un montón de otros eruditos con las mismas cualidades o cualificaciones o o o academia que dicen lo contrario verdad entonces debemos conocer que la academia no es un grupo dos o tres eruditos y no es una línea de pensamiento hay muchas líneas de pensamiento que están bien sustentadas investigativamente entonces me corresponde a mí saber todas esas líneas y yo hacer mi análisis y y es bien desalentador ver personas quizás bien intencionadas evangélicos que que le tiran a la academia que no sirve que todo eso y yo digo bueno por lo visto no sabe lo demás es como decir esto por ejemplo es como decir que venga un y digamos que es el mejor auto del mundo pero nunca ha visto mercedes-benz nunca ha visto mercedes-benz nunca ha visto un ferrario un lamborghini de verdad eso es lo que pasa que se quedan con un Hyundai que si hace un buen trabajo me va a llevar de aquí la casa al trabajo a hacer mis compras quizás me puede llevar hasta al otro del país o lo que sea pero no es lo mejor hay hay autos que tienen mejores como se llama esa cosa que tienen mejores suspensiones yo una vez vi a un como se llama Mercedes pasar por un hoyo y wow las llantas se dieron para abajo pero el carro no se movió para nada y cuando yo pasé por ahí que tenía un Nissan un van entonces a eso me refiero yo mucha gente se queda con el Nissan andando así pero nunca van a estudiar a otras personas que quizás tienen más renombre o son más reconocidos dentro del del gremio académico de los que ellos son porque está el gremio académico en los testamentos está el gremio académico del Jesucristo está el gremio académico del estudio de Pablo entonces y ahí está la cosa que mucha gente quizás se sale de su de su expertise se sale de lo que son expertos una persona que estudió historia de la iglesia bueno por ejemplo ayer yo oí un debate entre un evangélico y un católico por ejemplo el evangélico no tiene ninguna preparación teológica así que ya 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 está pero el otro el católico si tiene preparación él es economista o sea y tiene un doctorado entonces la forma como él argumentó a mí me gustó lo poco que porque no lo tengo no quise ver todo pero vi la parte que a mí me interesaba pero él trató de dar de explicar la nueva perspectiva de Pablo por ejemplo y hizo y como él no está preparado no tiene ninguna preparación teológica no tiene no han leído la literatura primaria cita pero cita como él no sabe todo de todo el asunto cita y cita cita como dicen en Chile al cuete cita solo para ganar argumento hizo una y bueno eso cito mal y para más remate como te decía antes William el propio Benito 16 que es el que fue hasta o quizás aunque ya está muerto pero es el ha sido el mejor teólogo que el siglo XX dio del catolicismo romano el propio Benito 16 no estaba de acuerdo con la nueva perspectiva de Pablo ¿por qué? porque miraba que era una amenaza a la forma como se hace la metodología que la nueva perspectiva de Pablo usa para estudiar el texto no le conviene al catolicismo romano pero vemos a católicos miren ya le ganamos a los evangélicos citando esto sí pero no ves que te están dando un tiro al pie que la nueva perspectiva de Pablo dice que no importa lo que dijeron los padres de iglesia no importa lo que dijeron los reformadores no importa lo que están diciendo muchos ahora lo que importa es lo que entendían los del texto en ese momento esa es la metodología de la nueva perspectiva de Pablo cosa de que a un católico le destruye todo su porque los católicos si San Tomás no lo dijo no lo creen ellos muchos de ellos son así entonces y los de la nueva perspectiva de la nueva perspectiva de Pablo dicen a nosotros no importa lo que dijo Tomás a nosotros no importa lo que dijo Jesús lo que dijo Pablo lo que dijo Juan a ellos tenemos que entender primeramente y lo que dijo Santo Tomás bueno hay que hay que oírlo pero no es lo que define lo que vamos a creer entonces eso es y eso es otra eso es otra cosa de la academia cuando como como dije el otro personaje es un economista con doctorado con premios pero si no pero no es es muy presuntuoso salirse del tema en el cual te es especializado y presuntoso ganar un debate diciendo lo que la gente de experta de ese tema no dice entonces yo tuviera cuidado yo tuviera cuidado por eso es que mucha gente me dice usted solo habla de eso es que eso es lo que yo sé yo puedo hablar de la reforma porque si estudié todo un año la reforma bueno estudié un año la reforma tanto continental como de Inglaterra después estudié los anabaptistas o seis meses después estudié la historia de los bautistas otros seis meses después estudié la historia de los primeros seis meses se ha estudiado bastante la historia pero después de mis estudios yo ya me interesa pero no me he concentrado en eso así que hay que hay que ubicarse donde uno donde uno puede hablar las cosas y donde no correcto entonces estábamos por la primera búsqueda podemos decir del Jesús histórico como se originó ya hablaste de Reymaro después vas a hablar de Strauss si no me equivoco ahora pero todos estos hombres son prácticamente el origen de la búsqueda del Jesús histórico lo que se llamó en un momento dado la primera búsqueda correcto si y la cosa esta de que lo que alguien estaba alguien preguntó también en el chat cuál por qué es que estaban haciendo esto estos personajes porque este como se llama Schweitzer lo dice porque tenían una pugna contra la iglesia muchas veces eso quieren probar de que cómo se llama de que de que la iglesia ha estado equivocada usualmente ese es el problema ese es el ese es el pleito que han tenido ellos y claro evangélicos bueno evangélicos que el tiempo no existían con Reymaros pero cristianos confesionales o cristianos que toman la Biblia en serio se han tomado el trabajo de también responderle a ellos correcto correcto y prácticamente el argumento que Reymaros trajo a la mesa es qué tan de cierto hay en el mensaje de el Jesús prepascual con el Jesús pospascual qué tanto se parecía uno del otro verdad me corrige esa era esa era su inquietud si 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 ese Jesús prepascual fue uno y el pospascual fue un invento de sus de sus discípulos de sus seguidores de sus seguidores verdad so adelante Luis con tu ponencia bueno aquí vamos a ver entonces el a quién es David Strich Strauss él nació en 1808 1874 dice miren para mí Schweitzer y eso que yo no sé leerlo en alemán porque es muy complicado pero en inglés es yo no sé si la investigación de la vida de Jesús se llama el libro de Albert Schweitzer ese hombre bueno voy a hablar de Strauss pero primero dice lo que bueno solamente eso porque después voy a hablar de Schweitzer pero Schweitzer dice que Strauss es hermoso estudiarlo así lo que yo digo de 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 Schweitzer lo dice de Strauss es para él es leer a Strauss aunque no estuve de acuerdo con él todo pero es una belleza así como yo también estoy de acuerdo con todo lo que dice Schweitzer porque Schweitzer dice que Jesús al ver que las cosas no pasaban como él decía como Jesús pensaba él se tiró a la a la a la a la rueda de molino para que para que la rueda de molino lo matara o sea que él él fue el que quiso ocasionar que viniera el reino de Dios tremendo lo que digo por último pero bueno Strauss Strauss 1808 1874 él él fue el que hizo eh eh el que el que quebró todos los paradigmas porque cuando él hizo su libro la vida de Jesús una examinada críticamente se publicó en dos volúmenes entre 1835 y 1836 arruinó su su carrera académica porque por las cosas que vamos a ver pero la arruinó nadie le quiso dar trabajo y a pesar de que hubo un seminario una universidad de que ok no te vamos a dejar pero te vamos a pagar te vamos a pagar pero no enseñes por lo que él estaba enseñando y esto es lo que estaba enseñando él fue el primero que empezó a a organizar bien lo que Raymar os había dicho con respecto a que las a que las narrativas de los evangelios en realidad eran interpretaciones místicas y esa fue una de las grandes contribuciones de Strauss y él fue el que más abiertamente rechazó los elementos sobrenaturales de los evangelios y él argumentaba que los lo que encontramos en los evangelios las narrativas incluyendo los milagros y las cosas supernaturales eran el producto de mito y leyendas en vez de ser historia y es y cómo llegó Strauss a esa a esa a esa conclusión pues él estaba aplicando la los acercamientos tanto críticos y racionalistas a los textos bíblicos que ellos querían demitologizar el texto o sea quitarle toda mitología y esto lo y esto Bulman lo lleva más allá también lo que quería hacer Strauss era distinguir entre lo histórico y lo legendario lo que lo que Raymar os dijo él quería el Cristo de la historia y el Cristo de la fe él quería separarlo los dos pero esto es como como les enseñé yo a ustedes William como James James D. G. Dunn dijo en su librito una nueva perspectiva del Jesús histórico esto es como el quien fue primero el huevo o la gallina correcto el Jesús de la historia de la de la leyenda supuestamente que está en el texto es el que escribieron los que estuvieron con Jesús ¿verdad? Querer desmantelar eso es es imposible pero bueno pero eso si estamos siguiendo si creemos lo que dice Strauss y lo que dijo Raymaros tenemos que deseparar la las 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 interpretaciones teológicas de lo que fue añadido después por las por las comunidades cristianas este énfasis entre la historia de teología se ha hecho central en los otros en las otras búsquedas del Jesús histórico y déjeme decirle de que esto entre la historia de teología ya se está disipando porque todos somos seres teológicos aunque no creamos en Dios siempre creemos que hay un ser superior una de dos Dios o nosotros mismos siempre creemos que hay un ser más que puede dominar todo ok también desarrolló la hipótesis religiosa Strauss propuso el desarrollo religioso y sugirió que como Jesús es puesto en los evangelios se evolvió se transformó a través de los tiempos a través del tiempo él decía de que los evangelistas los escritores evangelistas particularmente Mateo Marcos y Lucas y Juan cada uno representaba su perspectiva teológica y así hacía su narrativa para dar a entender un mensaje religioso y una cosa les voy a decir esto esto si fue revolucionario porque si algo si hemos agarrado hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo esto es cierto Mateo por eso es que decimos Mateo fue escrito para quien para los judíos Marcos para los romanos Lucas para los gentiles y Juan universalmente o sea que que no crean que toda la gente creía eso siempre y vino Strauss y lo fue más perpicaz en esa forma decirlo más abiertamente cada evangelio igual como por eso es que ahora hablamos también cuál es la forma de ver de las obras por ejemplo o de la justificación entre Pablo en los escritos de Pablo y Santiago o en los escritos de Hebreos o sea podemos hablar de eso porque estamos viendo estamos tomando en cuenta que cada escritor aporta algo al entendimiento de X tema así que Strauss miraba que 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 los que las narraciones de los evangelios como las miraba como construcciones teológicas que reflejaban los las creencias y las preocupaciones de esas comunidades cristianas bueno y cuál fue la influencia de él que ha tenido mucho controversia y crítica pero ha tenido un gran impacto a la a la erudicción bíblica su énfasis de tener de examinar criticamente los evangelios y lo que reconoció la influencia de mitos en las en las narrativas bíblicas influenciaron a otros eruditos para después para entender a Jesús a Jesús histórico y Strauss es usualmente considerado como llave de precursora la llave precursora para el estudio crítico de de la erudicción del estudio crítico histórico crítico correcto y finalmente me gustaría decir de que la metodología delba él ha ayudado a tener esta metodología de estudio él ayudó a desarrollar el crítico histórico la crítica histórica a metodología y eso es lo que y quiénes son los que apelan a eso lo chistoso que muchos los que apelan a eso son como se llama muchos fundamentalistas que uno no ocupa el gramático histórico método así pues Strauss y Schleidmacher el padre del liberalismo protestante ellos fueron los que introdujeron eso correcto entonces y a mí me tildan me tildan de liberal y a mí me da risa de que de que digo ok yo soy liberal pero el que está siguiendo el el ¿cómo se llama? el que está siguiendo el el método liberal para entender el texto no soy bueno soy yo también pero vos también los dos estamos haciendo el mismo método dado por liberales bueno en fin él aplicó los principios de 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 la investigación histórica al estudio de Jesús el estudio de Jesús histórico poniendo el el ¿cómo se llama? el piso por decirlo pero poniendo el fundamento el fundamento liberal sí no el fundamento sí a subsecuentes eruditos para para acercarse mejor a los a los evangelios con una con un ojo crítico y también para así asesorar la rehabilidad o la confianza de los textos bíblicos esto es que lo que pasa es esto de que como dije Strauss se quemó él al publicar su libro la vida de Jesús críticamente examinada nunca más le dieron donde enseñar ese es Strauss ese es eso él ese es una persona que ha hecho un ¿cómo se llama? un un desmesurado contribución a nuestro estudio bíblico pero también al pobre la esposa lo dejó lo dejó con los hijos él tuvo que tener a sus hijos miren el hombre le fue mal era un hombre brillante a los 27 años publicó su obra pero a los 27 años ya no pudo trabajar y lo que hizo es que vivía de cosas que él escribía escribía cosas menos menos controversiales y las podía vender pero no no crean que fue gente de que vivían en grande opulencia no este hombre le fue mal le fue mal y lo que es esto que hasta aún habla de él habla de eso de que allá en Alemania se estaban era conocido porque se peleaba con la mujer en la calle imagínense estamos hablando de gente de que nosotros decimos wow son personas de son personas que son tan cultas sí pero también personas que son comunes como vos y yo y con problemas como le digo él era un padre soltero correcto y él quería en Jesús pero él no quería creer en Jesús del que le habían enseñado en la iglesia él quería creer en Jesús él creía él creía y miren y como los herejes en la iglesia primitiva él creía que él estaba haciendo todo lo posible para acercarse al texto eso es todo para acercarse a un Jesús más auténtico bueno sabemos que no sabemos que no pero él tenía una buena intención igual como el que sacó la teoría la teoría ¿cómo se llama? la de Bellhausen ¿cómo se llamaba? la documentaria la hipótesis documentaria Bellhausen él cuando se dio cuenta de que su teoría estaba matando la fe de los estudiantes ¿saben qué hizo? él renunció él renunció y se fue a enseñar a otro lado y enseñó solamente si no me equivoco lenguas semíticas ya no la siguió enseñando o sea que porque mucha gente critica yo sé que ha hecho mucho daño la fe de mucha gente pero él él estuvo consciente que lo que su hipótesis dañó a mucha gente entonces a muchos pastores entonces él se salió entonces cuando hacen la crítica a la hipótesis documentaria tenemos que que ya casi no se sigue dicho sea de paso yo no sé por qué algunos españoles no siguen pero ya en el mundo de habla inglesa ya es algo que se tiene que estudiar pero no es algo que se sigue más se está se está tratando más con el con el final form se llama eso con la forma y final del texto se está tratando ahora no está no está tratando de ir a la crítica de las formas que te acordás hablamos de eso William y la crítica a las formas que fue introducida por nuestro gran amigo Bullman también está desechada pero hay muchos que aún no muchos que se creen que están al día con la erudicción que salen estos todos estos youtubers lo ponen como lo último como lo último y esto ya está desechado ya está demostrado de que había cierto antisemitismo en Bullman y por eso es que introdujo todo eso correcto tenemos que tener un gran cuidado con todo esto así que y esto y esto y esto lo que dijo gloria sea para William lo que dijo de mí y este es el costo de estar al día uno tiene que estar al día de todo esto pero todas estas personas que a mí me quieren apantallar de que ah que Bullman dijo esto ok sí pero sabía que eso ya está ya está desechado porque había ciertos grados de antisemitismo porque Bullman al decir que cómo se llama que nosotros occidentales no podemos aceptar los mitos y las leyendas que los orientales vivían que creían esa es una forma bien velada de antisemitismo correcto y querían hacer a Jesús y a Pablo un griego pero Jesús no era griego ni Pablo era griego ellos eran judíos y quiénes son los que querían meter todo esto alemanes correcto así que y muchos de ellos que cómo se llama que están que yo tengo este diccionario me costó 300 dólares usualmente costaba mil cuesta mil el diccionario teológico del Nuevo Testamento que son 10 volúmenes el propio editor era nazi entonces por eso es que ahora lo leemos todo eso porque da mucha información pero lo tenemos que leer con pinzas porque tenemos que detectar dónde está el antisemitismo en esta gente entonces todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando se toma en cuenta el estudio de su histórico y haciendo un paréntesis Luis para aquellos que dicen verdad que los cristianos están descualificados para hablar de estos temas no olvidemos que Strauss verdad era luterano verdad era luterano un luterano es el que introduce el concepto de que la Biblia tiene mitos y que hay que sacarle los mitos a la Biblia entonces que más crítico que eso no lo hay y fue un cristiano no un agnóstico no un ateo y lo digo porque siempre se nos tilda a nosotros y se nos quiere tratar de descualificar porque si profesamos el cristianismo pues no estamos cualificados y la realidad es que en el tema de Jesús histórico los más que han escrito los más críticos los más que han aportado y los más que han tratado de 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 mascarar de desentrañar el texto han sido cristianos verdad así que no es justo que se nos trate de decir que porque somos cristianos no tenemos no debemos comentar porque la realidad académica es diferente segundo quiero leer este estas preguntas de daniel betancur que me parecen bien relevantes yo lo conozco daniel betancur así que oh pues no lo conozco dios le bendiga yo lo conozco si yo lo conozco que bueno que bueno que bueno que pasó por aquí con nosotros mira lo que dice la primera me alegro verles hermanos tratando este tema en lo personal he escuchado a varios por no decir a muchos que endiosan las ciencias bíblicas a tal nivel que todo aquel que no ha estudiado ciencias bíblicas no está en la verdad y peor aún varios de ellos que eran predicados desde el evangelio hoy ya no predican pues según en sus propias palabras han crecido y han pasado a otro nivel yo quiero hablar algo al respecto mire hermano y por eso precisamente por eso que acaba de escribir Daniel Betancourt es que yo tuve la inquietud de llamar a Luis y hacer este contenido ¿por qué? porque yo también me he dado cuenta de ese dios o ese ídolo ¿verdad? de la ciencia bíblica que hay en muchos youtubers o muchos comunicadores pero lo que a mí me preocupa es que cuando tú los oyes lo que hablan lo que dicen y los autores que citan lamentablemente no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando y cuando los escucho hablar del Jesús histórico y la academia no saben prácticamente nada ni del Jesús histórico ni de la academia ni de las obras más relevantes del Jesús histórico no conocen los autores más relevantes que hoy por hoy se tienen que nombrar y se tienen que considerar a la hora de tocar el tema de Jesús histórico como muy bien está haciendo aquí Luis que consulta las obras que crearon precedentes y eso no es porque a Luis le da la gana hacerlo es porque académicamente hay un consenso y Luis me puede corregir de que tales y tales obras con tales y tales autor hay que tomarlas en consideración para hablar de ese tema entonces muchos de estas personas no conocen realmente la teología de Bullman mientras mientras seguís solo quiero ayudarle a mi esposa necesita que le ayude algo no se preocupe no se preocupe estamos entonces muchos muchos de ellos Daniel verdad Daniel Betancourt tú los escuchas hablar de una manera bien efusiva bien como que saben de lo que están hablando pero lo que dicen lo que dicen si tú tienes conocimiento y tú has estudiado y tú eres una universidad y te has preparado académicamente en un lugar acreditado tú te vas a dar cuenta que lo que están diciendo no es académico no es el consenso académico es un área de la academia con algunos académicos y lo más triste como muy bien dices aquí en la segunda que dice en la segunda que importante es conocer la historia de cómo se fue desarrollando el estudio del Jesús histórico pues así se evita de citar erróneamente a estudiosos del Jesús histórico de una manera descontentable descontextualizada entre ellos a Rudolf Burman que para muchos pareciera que sigue siendo la última Coca-Cola del desierto correcto Daniel el problema es que como estas personas no han sido adiestradas en una academia no han sido no han ido a estudios académicos teológicos bíblicos exegéticos en un lugar acreditado no se ha expuesto a esas personas ni a esta literatura ni a esos teólogos ni a esta historia esto que estamos tocando aquí es prácticamente Jesús histórico 101 sí y prácticamente no ha dicho nada prácticamente hermano no ha dicho nada pero esto que ha dicho Luis el 99% de los que están allá afuera no lo conocen y una cosa es yo citar a Bullman y otra cosa es yo leerme a Bullman y saber porque él dijo lo que dijo son cosas bien diferentes es como gente cuando me habla de Carval tú te has leído a Carval tú sabes la historia tú sabes tú sabes la teología sabes el pensamiento de Carval porque si no lo sabes tú vas a decir lo que otro dice y Carval decía las cosas porque él estaba viviendo en un momento específico que él decía unas cosas porque era necesario pero yo tengo que saber por qué entonces yo tengo que saber que Bullman les guste o no mis amados youtubers Bullman fue superado acepten entiéndanlo internalicenlo Bullman fue superado prácticamente en su totalidad por favor no lo estén citando como si Bullman fuese el académico del momento porque ya vamos a ver con Luis cómo llegamos a Bullman pero cómo Bullman fue superado hermano pero qué pasa como yo no conozco esto porque no me han entrenado porque no he estudiado de una manera correcta pues yo voy a citar a Bullman porque es lo que crea este acuérdense que cuando yo digo la Biblia tiene mitos eso crea wow la Biblia es mentira nos cogieron de tonto entonces se empieza a crear unas teorías de conspiración y esos son unos temas que se crean sensacionalismo verdad al citar esto y al citar a Bullman y lo que yo hago es seguir generando ese deseo de que la gente me sigan viendo para yo yo lo voy a decir para yo crear views hermano Bullman ya Dios mío en la academia eso hay que estudiarlo seguro porque hay que saber el pensamiento pero prácticamente el 99% de lo que él dijo fue superado así que Daniel gracias por tu comentario gracias por tu aportación no sé Luis si quieres hablar algo de lo que dije no no está bien si me quieres corregir me puedes corregir usted aquí es el que tiene la jerarquía no 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 lo que acabas de decir está bien lo único que te quería pedir es que si podías poner en el chat o poner en el chat el link de YouTube donde está saliendo esto porque alguien me está preguntando que no encuentra esto está en Facebook está en Facebook Biblia Mitos y Paradigmas Facebook aquí está producción producción me dice que va a bregar con eso ahora en YouTube lo está buscando y yo también lo estaba buscando yo no lo encontraba nunca si es en Facebook Facebook Biblia Mitos y Paradigmas estamos en YouTube pero no estamos transmitiendo en YouTube Live esto está en Facebook por ahora y después yo lo pasaré a YouTube pero compártalo hermano gracias por el apoyo pueden compartir el live ¿verdad? en Facebook y después Luis si lo quiere compartir también bueno seguimos Luis algo que quieras aportar no no está bien sigamos sigamos ahora vamos a seguir con Strauss entonces Strauss digo Schweitzer Schweitzer es el es el que le dio vuelta a esto fue el que recopiló todos esos siglos desde el siglo a finales al principio del siglo XVII con Raimarus y con con Strauss y mucha otra gente está Paulus hay muchos está Renan o Renan él como se llama fue sacerdote católico que dejó la fe católica y empezó a criticar todo también por eso y eso lo como vuelvo a repetir Schweitzer habla de eso fíjense de también cierto personaje que hemos mencionado anteriormente también tiene cierto cierto no remordimiento cierto enojo contra la iglesia católica y estos y estos personajes luteranos con la iglesia luterana o calvinista porque porque esa es otra otra historia cuando se unió la iglesia luterana y calvinista ahí en Alemania entonces son personas que tienen tienen un un problema con con su iglesia con su cristianismo tanto protestante como en el caso de todas estas personas o católico como en el caso de Renan pero Albert Schweitzer fue el que recopiló todo esto ¿verdad? y y puso la trayectoria hasta hasta el siglo XX en los principios del siglo XX pero su énfasis era en Jesús apocalíptico él fue uno de los primeros que empezó a decir eso así que ahora eso está ahora estamos hablando del power apocalíptico también pero él fue uno de los que empezó a hacer esto y miren bueno Schweitzer el hombre se ganó un premio nobel porque se cansó de ser teólogo se hizo doctor de medicina se fue a África abrió un un hospital ayudó gente aunque muchos aunque muchos decían que era muy paternalista y muy anglo muy 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 europeo pero sí hizo muchas cosas es una de las personas pocas personas en el mundo que podía tocar el que tocaba el órgano donde tocó Bach y era un experto de Bach lo tocaba él lo arregló también o sea que este hombre a los veintiuno no sé cuántos años veintiséis es que hizo la historia de la historia de la historia bueno desde Raymaros hasta cómo se llama desde Ramairos en no me acuerdo cómo se dice bueno se llama en español se llama la investigación sobre la vida de Jesús pero en alemán se llama desde Raymaros hasta Grede hasta Grede así se llama así se llama el libro desde Ramaros hasta Grede la historia de Jesús y Grede fue uno de los últimos él y otros fueron los que propusieron de que Marcos sea el primer evangelio o sea que todo esto uno lo tiene que saber por eso les digo al ver debates y yo digo empiezan a hablar gente yo digo sí pero ¿sabes qué es lo que esto ocasionó? ¿de dónde viene esto? o sea en fin así que David Friedrich Strauss 1808 1874 vea hizo dos volúmenes entre mil bueno no estoy hablando de Schweitzer 1875 a 1975 en inglés se llama The Quest of the Historical Jesus o La Búsqueda del Histórico Geschichte der Leven Jesu Forshung o la se llamaba de derramar o se agrede una búsqueda de la vida de Jesús publicado en 1906 lo volvió a publicar en 1912 esa fue su segunda edición que es la que tengo yo entonces ¿qué es lo que él aportó con respecto al estudio de Jesús histórico? primero la tesis central fue de que Jesús era una figura escatológica que cría en la venida inminente del reino de Dios él argumentaba que los previos eruditos habían malentendido a Jesús interpretando sus enseñanzas a través de sus propios lentes tiempo y teología algo que miren que poco que hace poco tiempo se empieza a pensar así que no hay que interpretar a Jesús que tenemos que ver que estamos limitados a nuestro tiempo a nuestra teología a nuestra forma de ver por eso es que yo tengo muchos problemas con muchos muchachos que acerca al calvinismo acerca de esto y lo otro sí pero esto vos estás viviendo en el siglo XXI y esta cosa no va no pero nosotros vamos a la a la la reforma a los mil a los mil quinientos diecisiete sí pero Lutero lo que vos estás viviendo no es lo que Lutero estaba viviendo correcto pero en fin él enfatizaba la naturaleza apocalíptica del mensaje de Jesús acertando de que Jesús esperaba el fin del mundo durante su propia generación bueno ¿cuál qué es lo que critica? Schweitzer criticaba lo que los anteriores habían hecho especialmente aquellos de la primera búsqueda por proyectarse y o sea y él terminó la primera la primera búsqueda Schweitzer fue el que terminó la primera búsqueda así es considerado para proyectar proyectar sus propios los propios bias sus propios ¿cómo se diría esto en español? prejuicios sus propios prejuicios sí pero hay otra forma de decirlo pero bueno sus propios prejuicios teológicos y culturales correcto a Jesús a Jesús por eso es que les decía Jesús o sea nosotros sabemos que ahí hay un vecino de tu isla William dijo que Jesús era calvinista que Pablo era calvinista hay gente que pero liberal soy yo pero liberales hacían lo mismo con Jesús antes entonces estos que ahora se dicen que son de la sana doctrina que son fundamentalistas están haciendo los mismos errores correcto que los que los liberales del siglo pasado y ahí esos demuestran que ellos no saben lo que están hablando también ellos no saben de la historia de cómo se llama su propio está hablando siempre de los bias sus propios prejuicios de sus prejuicios los los implantan sobre los sobre los personajes que ellos quieren manipular para presentarlos como ellos quieren entonces miren qué peligrosos son estos qué peligrosos son estos personajes hacen así como los liberales de antaño hicieron a Jesús como ellos quisieron estos están haciendo lo mismo pero ellos son los de la sana doctrina hicieron a Jesús a su propia imagen en vez de entender el contexto histórico y la naturaleza radical de los de las creencias escatológicas de Jesús pero también dijo esto que aquí es donde yo no estoy de acuerdo con Schweitzer Schweitzer también dijo que Jesús era un profeta apocalíptico fracasado de quien las expectaciones de un llegar inminente del reino de Dios no se materializaron de acuerdo a Schweitzer Jesús la proclamación de Jesús del reino no era un llamado moral o social o una reforma social más bien era una urgente llamada al arrepentimiento y preparación inminente para el fin para el fin inminente y por último podemos decir esto y bueno bueno Schweitzer aún en su propia vida y su propio trabajo reflejó su entendimiento de lo que los enseñanzas de Jesús significaban después de hacer su gran obra de la vida de Jesús Schweitzer se dedicó después a ser humanitario como un misionero médico en África él lo que estaba tratando es tratando de vivir los principios éticos que creía él que estaban presentes en el mensaje de Jesús y cuál fue el impacto entonces de Schweitzer a los estudios de Jesús histórico tuvo un gran impacto porque él enfatizó que Jesús que había un había un como si un aspecto escatológico Jesús que aunque se había dado se había hablado eso de antes de 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 Schleimacher y Schleimacher déjeme decirle él fue el primero que enseñó la primera clase en Tübingen o Berlín no me acuerdo donde enseñaba allá en Alemania fue el primero que enseñó el Jesús histórico fue el primerito que enseñó esa clase su énfasis escatológico en el aspecto del mensaje de Jesús hizo que los eruditos reconsideraran las dimensiones apocalípticas de las enseñanzas de Jesús o sea nadie se había puesto a pensar eso por eso les digo hay gente que cuando hace su doctorado simplemente dice bueno vamos a ver este tema de otro punto de vista no vino de una sola vez se fue a otro tema impuso un tema nuevo y muy joven a los 26 años por eso les digo esta gente estos son yo a los 26 años aún estaba yo haciendo mi licenciatura y aún estaba yo tratando de crear dos hijos dos hijas ya correcto dice Schweitzer la crítica de Schweitzer a la previa al premio a búsqueda también llevó a ser más cautel a tener más cautela y ser más reflectivos cuando a tener un modo de llegar más reflectivo cuando se está estudiando el Jesús histórico o sea que antes de Schweitzer no estaba eso de que lo que yo digo de que tenemos que tomar en cuenta donde vivimos yo soy latino por eso cuando mucha gente se lo toma mal pero cuando yo digo bueno vos decís que sos pactante ok los pactantes vivían en Escocia eran europeos ellos creían que como se llama ellos creían en la unión entre el gobierno y la iglesia creemos todo eso no yo no entonces vos no sos pactante vos no estás viviendo en esa realidad entonces muchos no llegan a eso y apenas en el siglo XX empezó esto pensar aún no lo tenemos en muchos lugares dentro del cristianismo entonces esto la investigación la investigación de la vida de Jesús o the quest of the historical Jesus marcó un punto igual como lo que hizo Sanders con su libro del judaísmo palestino Pablo el judío palestino marcó un giro en la erudicción de Jesús y ha influenciado a muchas generaciones de eruditos y ha hecho la trayectoria e hizo la trayectoria de que siguió el estudio de Jesús histórico en el siglo XX su énfasis en la naturaleza apocalíptica del mensaje de Jesús y su llamado a entender a entender a Jesús y sus propias expectaciones las expectaciones de Jesús ha tenido un profundo impacto en esta área de investigación bíblica ese es el triceo excelente y con su alza cerramos la primera búsqueda correcto exacto y vamos a pensionar las otras búsquedas exacto y no olvidemos también que su alza fue el gran crítico de todos los que escribieron antes que él señalando que ese Jesús que ellos presentaron era un Jesús de acuerdo al autor no de acuerdo a lo que se puede sacar bíblicamente o históricamente o culturalmente de ese Jesús ¿verdad? porque muchas veces nosotros nos hemos quedado con ese Jesús histórico de estos autores de la primera búsqueda y Swaiza fue un crítico que puso sobre la mesa oye estos Jesús que están presentando estos académicos es un Jesús que se amorda a ellos a lo que ellos creen lo que ellos dicen ¿verdad? y por eso es que vimos tantos Jesús diferentes no había no había unidad no pudieron presentar un Jesús con las mismas características con el mismo mensaje o de la misma manera no cada autor desarrolló un Jesús histórico de acuerdo a la su creencia y esa fue me parece a mí una de las críticas más grandes de Swaiza porque entonces él dijo espérate lo que ustedes han escrito analízalo bien porque eso es lo que está en ustedes lo que ustedes quisieron meterle a Jesús ustedes no sacaron de Jesús ustedes le metieron a Jesús lo que ustedes entendían si aquí yo quisiera hablar algo aquí Gabriel Rivera hizo un comentario dice el libro que recomiendo el Yeshua Hebreo frente al Jesús Griego de Neemías Gordon el problema es este de que ese libro está basado en en una leyenda en el en el mentado Mateo el mentado texto Mateo de Hebreo de Chemtob y yo he hecho un video acerca de eso y eso es una leyenda eso es una leyenda es una mentira yo no puedo comprender como una persona de que en el caso de Neemás Gordon que ha hecho tanto su licenciatura como su máster de gría allá en la universidad de la Hebrew University allá en Jerusalén escriba tal cosa yo no yo no entiendo cómo una persona puede ser así por eso es que disculpa Gabriel pero en la en la academia no lo toman en cuenta por eso por eso porque cómo vas a cómo vas a vas a decir que vas a hacer todo un libro acerca de de Jesús el griego y Jesús hebreo de un texto que se lo inventaron en la antes de la reforma para hacer burla a los a los cristianos eso no existe no existe ningún texto Shem Tov Shem Tov fue el que lo hizo pero no existe un texto hebreo nadie en la academia dice eso sólo unos cuantos salen con esas cosas una vez más dónde está la fuente dónde está la fuente sólo porque Neemás Gordon lo escribió no quiere decir que es así y por eso ahí tenemos que bueno la primera pregunta es de verdad existe un cómo se llama un igual como ese libro deja ser si la vida lo menciona dos veces pero ya para el nuevo testamento no existe ningún texto de eso y vino un tipo en los años 1700 que quiso hacer dinero y se empezó a escribir a simplemente copiar así como el libro mormón a copiar lo que estaba en la biblia a este libro deja ser y lo que no saben es que este hombre fue a la cárcel por por publicar una mentira pero como los libros se quedan ahí la gente lo agarra y lo agarra y ahora hay grandes pleitos conmigo porque usted niega que existió el libro que hacer no es que yo no leo yo no niego que existió el libro que hacer en los tiempos bíblicos pasa que ya para el nuevo testamento nunca se ha encontrado ese libro nunca se ha encontrado en los enrollos del muerto no se ha encontrado el libro que hacer o sea que esos libros ya ese tiempo ya ese libro estaba perdido ya nadie lo tomaba en cuenta etcétera igualmente el evangelio hebreo de Mateo nadie ha podido a como se llama y como se saben los eruditos porque aún el hebreo que supuestamente Mateo está como se llama escribiendo es un hebreo que se ve más influenciado por el griego después de la septuaginta y por el hebreo medieval los expertos saben cuando alguien quiere engañar a la gente y además Gordon se tragó eso y por eso hay que tener cuidado con personas así correcto bueno entonces Luis vamos a entrar entonces a la segunda búsqueda que tú crees ya ok vamos a ir vamos a entrar vamos a ver aquí como se llama vamos a ver aquí como se llama Norton me está diciendo que me están atacando por lo que estoy diciendo no quieren que hable no quieren que hable bueno entonces el acercamiento de de la primera búsqueda como he visto era bien escéptico y crítico al estudiar el texto de los testamentos los eruditos miraban cómo distinguir entre Jesús de la fe y el y el Cristo el Jesús de la fe no mejor dicho el Jesús de la historia y el Cristo de la fe y esto es otra otra división que Dan antes de morirse escribió ese libro la destruye porque no hay tal cosa el mismo Jesús que dijo que iba a resucitar resucitó no cambió o sea que se cumplió lo que él dijo ah pero es que lo que pasa que eso fueron palabras puestas en la boca de Jesús de quién si eso es lo único que tenemos lo único que tenemos como hemos visto también es el David Friedrich Strauss y Albert Schweitzer son los junto con Raymar son aquellos que estuvieron en esta primera búsqueda y su tema principal era de que el Jesús histórico está en la búsqueda de Jesús histórico estaba motivada para descubrir y para descubrir y descubrir descubrir a la persona que existió antes de las interpretaciones teológicas de los evangelios cosa de que los evangelios son escritos teológicos no hay vuelta de hoja no hay vuelta de hoja es como querer decir es como querer encontrar encontrar la interpretación astronómica de un libro de cocina como querer separar algo eso no existe eso no existe entonces bueno en fin ok dice ok pero en la segunda la segunda búsqueda empezó entre los 1950 a los 1970 porque cuando cuando Schweitzer escribió su libro la investigación de la vida de Jesús se acabó todo nadie quiso quiso seguir porque nadie quiso seguir porque Schweitzer les quitó la cabeza a todos pero ya casi 50 años casi 50 años duró casi 50 años como 40 pongámosle 44 años pero pongámosle menos si es que como se llama si tomamos la segunda edición del libro de Schweitzer y en la segunda edición reescribió todo y le puso hasta de más le puso las nuevas las nuevas como se llama objeciones que salieron acerca de la historicidad de Jesús porque él no había porque todos estos personajes que hemos mencionado ellos no no dudaban la historicidad de Jesús pero ya para los tiempos de Schweitzer empezó a salir algo que se conoce como el miticismo algo que dicen que Jesús no existió como Carrier dice ahora también Richard Carrier dice que no existió y hay otro otro que es de Australia también que me acuerdo que sacó la no no ese Carrier fue el que sacó y hay otro que se llama Fra no me acuerdo como se llama el otro otro que tiene barba son dos que son bien famosos que dicen que no que que la que como se llama que es mentira que Jesús no existió y a Carrier se ha llevado un puño enemigos acá a Australia específicamente y a Sydney porque la esposa porque era era bien le gustaba estar en 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 conferencias y siempre llevaba a la esposa y por último la esposa fue la que trabajó para ponerlo él en estudiar y una vez que él sacó su doctorado entonces yo no sé esos son esos son ad hominemes pero sí pero todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno está haciendo porque a mí me queda mal que mucha gente dice no eso es ad hominem no es que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que la gente porque es que la gente escribe lo que escribe tenemos que hablar lo que escribe la gente exacto no tenemos que salir de ahí pero tenemos que llevar en mente por qué es que esta persona hay que psicoanalizarlos un poco por qué es que esta persona hace lo que hacen qué es lo que por qué odian tanto a Jesús ah es que tengo un pecado ah por eso es que lo odias no querés repetirte entonces esas son las cosas que uno como cristiano tiene que tomar en cuenta no se los tiene que sacar en cuenta en un cómo se llama en un debate claro que no pero sí yo creo que sí se tiene que tomar en cuenta todo eso porque entonces uno va comprendiendo que es lo que como alguien puso ahí que los mueve pues esa es una esa es una esa es una pregunta de intención que que nosotros no podemos ver el corazón de la gente pero sí podemos ver su proceder y eso sí podemos y la gente dice no pero eso es ad hominem no eso es tomar en cuenta todo si no te gusta sí sí claro y yo en mi en mi en mi experiencia ad hominem es todo aquello que que puede destruir mi posición es así sea tanto personal o no personal así lo veo yo el ad hominem es la hominem para mí es es decir ah Luis es narizón por eso no puede no puedo hablar de Jesús histórico o lo que o la burla que me hacen a mí ah Luis es pelón ya está calvo por eso ya no puedo hablar de Jesús histórico eso es la hominem pero tomar en cuenta de que ah porque vos que qué pasó qué pasó en la iglesia que vos tanto odio le tenés igual como por ejemplo a a Bar Herman que él cree que Jesús existió pero porque fue el que él ya dejó de creer en Dios él públicamente dice por su estudio de los textos pero él a sus amigos y ahí donde la o ahí donde hizo su error sus amigos a sus amigos les dijo porque mi papá se enfermó de cáncer a mí me enseñaron en la iglesia que al lograr la gente se sanaba mi papá no se sanó por lo tanto yo ya no creo en Dios entonces ahí está la cosa eso se lo dijo al compañero de cuarto allá en Princeton que era que fue mi que fue mi profesor y no se lo dijo solo él se lo dijo a otra persona o sea que cuando él dice ah yo por el puro porque él sabe él sabe que si él dice lo otro claro la gente va a decir bueno entonces tu rechazo al cristianismo es personal pero él no claro en la academia eso no vale entonces en la academia va a decir no mi estudio por los textos me llevó a esto ajá y por qué a Metzger no que fue tu profesor y que fue mucho mejor que vos Metzger no Metzger era era reformado fiel a las escrituras era liberal para algunos pero él nunca dejó el cristianismo pero vos sí entonces como dice en inglés what gives entonces y ahí es donde yo creo que todo eso empieza todo eso se puede tomar en cuenta pero lo vuelvo a repetir ajúminen es soy pelón tengo barba soy moreno soy latino por eso es que no puedo por eso es que no puedo adormentar esos son ajúminenes pero estas otras cosas no pero mi mi opinión pueden estar pueden estar muy muy en desacuerdo con ello ok entonces la segunda búsqueda del Jesús era más optimista y positivista para ver los evangelios enfatizaban el valor histórico de ellos en cambio los otros no se acuerdan que los otros decían que no no tienen ningún valor histórico pero la segunda la segunda búsqueda sí tiene valores históricos y trataban de y empezaron miren después de 1950 después del holocausto empezaron a ver a tratar de de entender a Jesús dentro de su de su contexto histórico y judío entonces ya la cosa va cambiando se fijan antes de las antes de la segunda era mundial para abajo todo era no Jesús es como se llama es influenciado por los griegos por los griegos Jesús sí Jesús no es tan judío como que díamos etcétera etcétera no bueno pero aquí entran dos figuras que solamente las voy a mencionar no vamos a ir a tanto bueno dos figuras en esta segunda en esta segunda búsqueda a Ernst Caseman y Rudolf Bultmann y Joaquín y Joaquín Jeremias que fueron ¿cómo se llama? personas puntuales en esto Caseman enfatizó la la importancia de entender a Jesús dentro oíganme bien dentro de su marco del judaísmo segundo templo porque se puede decir también judaísmo temprano porque no es judaísmo talmúdico sino judaísmo temprano entonces esa es la segunda la segunda fase y los y cómo se llama entonces los eruditos de esta de esta búsqueda estaban interesados en explorar el el background o los antecedentes culturales históricos de Jesús enfatizando su rol como un judío un profeta judío y un y un como se llama y un maestro judío eso es lo que están enfatizando pero pongamos 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 atención a esto de la primera búsqueda no querían tomar los evangelios como cosas creíbles ya en esta búsqueda ya sí se están empezando a tomar los evangelios en cosas creíbles ya se está dejando atrás que son influenciados por el por el por el elenismo aunque caseman hizo eso bullman los guió y si recuerdan ustedes joaquín jeremias hay un libro de él si no me acuerdo en español que habla acerca de Jesús y el de Jerusalén y cosas así verdad bueno pero de ahí saltamos a la tercera búsqueda del Jesús histórico de que de que ya tiene otra forma de investigar el Jesús histórico esta tercera búsqueda está caracterizada por una por ser más diversa los acercamientos y perspectivas eruditos vienen con bastantes metodologías incluyendo la social científica literaria historia y la crítica histórica o sea que ya no es solamente las formas orales y todo eso lo que bullman introdujo no ya se va quedando atrás y los que son bien influyentes en esto son en T. Wright y P. Sanders y del lado católico John Dominic Crosan que acuérdense que John Dominic Crosan él era si no me acuerdo era monje era de una y esto es muy chistoso una vez más es muy chistoso porque y él tenía todo el derecho a hacerlo él era monje y se enamoró de una monja y los dos dejaron dejaron los hábitos y se casaron los hábitos y se casaron así que él estaba en su derecho entonces él sigue siendo católico el irlandés pero se puso bien crítico acerca de eso porque claro me cayó encima todo entonces ¿cuáles son los temas importantes de esto? la tercera búsqueda está marcada por el enfoque sobre Jesús y su y su contexto sociocultural dentro del judaísmo no solamente el judaísmo del segundo templo aquí ya se va se va ya cerrando especializando ya cerrando la cosa esta los eruditos están interesados en entender a Jesús dentro de su de su dentro de un más esquema cultural de su tiempo y es y cómo se llama y esa es la es el último la última fase supuestamente hace hasta hace unos años de del de qué es lo que estaba pasando con la con la cómo se llama con las búsquedas de Jesús histórico N.T. Wright es el que inventó el término la tercera búsqueda de Jesús histórico entonces Caseman hizo mucho bueno hizo muchas cosas buenas Caseman decía de que Caseman se escribe pero se pronuncia Caseman porque tiene las dos puntitos los umlauden arriba de la Caseman decía de que la apocalíptica es el motor de la teología porque nosotros porque Jesús hizo su teología porque ya venía el fin Pablo teníamos que cambiar porque ya venía el fin apocalíptica tenemos que hacer fieles porque ya venía el fin entonces eso es lo que nos tiene que hacer a trabajar Rudolf Bulban aún traía muchas cosas dentro de la primera búsqueda por ejemplo que la Biblia está llena de mitos de que de que habían teologizado demasiado el cómo se llama el los evangelios pero ahora sabemos también que por ejemplo crónicas está bien teologizado también o sea que primera y segunda de reyes primera es un Samuel y ya crónicas está súper extremadamente teologizado esa historia entonces hay antecedentes del antiguo testamento para teologizar la historia o sea que ellos no se hacían los judíos no se hacían problema con ello somos nosotros los del siglo 21 que nos alarmamos y ofendemos de que vemos textos así pero ellos ellos no se hacían problema ahí está eso es lo que quería decir acerca de de esta etapa ok Luis entonces el estado actual sabemos que fuiste bien bien superficial verdad también el tiempo apremia lo entendemos si porque si no voy a estar aquí hasta si que verdad que las personas que se han quedado con nosotros sepan que Luis fue bien superficial en estas dos bueno prácticamente en todo verdad pero era para que tuviéramos una idea lo que queremos que tuviéramos cuánto nos agarramos para ver estas cosas eran cinco horas hay veces exacto eso es así eso es así cada clase a veces duraba cinco horas eso es así pero verdad era para que tuvieran un por lo menos algo verdad un poquito de conocimiento pero que pudieras decir si algo el estatus actual de la búsqueda o o el tema del Jesús histórico bueno el estatus actual es que hay una cuarta búsqueda y eso lo he puesto yo en mi en mi como se llama yo no sé si pueden ustedes poner un link compartir pantalla no sé si puede tu esposa hacer eso ay dios mío tú me estás pidiendo mucho aquí Luis espérate quiero ver quiero ver si yo puedo quiero ver si yo puedo si no no puedo yo no puedo tienen que ser ustedes share screen vamos a ver si aquí lo puedo hacer yo aquí parece que lo puedo hacer ¿se ve ahí algo? no no ustedes tienen que dar el ok sí exacto tu esposa déjame ver déjame ver ahí está ahí está entonces James Crossley una cuarta búsqueda del estudio histórico entonces yo me tomé la molestia de traducir eso que salió en el journal for the study of the historical jesus esa es la la jornal de journal es una revista indexada eso está journal de medicina journal de arquitectura es simplemente es lo que se le dice en la en inglés journal es es donde los eruditos lo que expliqué donde los eruditos tienen que escribir y tienen que ser aprobados journal for the study of the historical jesus James Crossley o sea aquí hay un esto salió en el 2021 bueno el próximo la próxima búsqueda de jesus histórico traducido por lujo bell son son tres páginas salió en el journal del histórico jesus número 19 bueno del año 19 y esa es la tercera la tercera publicación y aquí está bueno aquí aquí yo esto es lo que traduje no es tanto pero pero aquí podemos ver lo que ahora se va se está estudiando en esta nueva fase del jesus histórico primero historia social de la erudicción uno de los desarrollos significativos del siglo 21 en los estudios históricos de jesus que se acercan a la corriente principal es examinar la erudicción a la luz oigan de los problemas históricos y culturales de su tiempo la próxima búsqueda se basará en historias de erudicción contextualizadas por ejemplo en el desarrollo del estado nación el colonialismo europeo el fascismo el capitalismo en sus diversas formas por dista neoliberal etcétera y las guerras culturales estadounidenses hay mucho trabajo por hacer desde la vida de académicos individuales a través de una comprensión más matizada en contextos culturales específicos hasta una historia social importante el campo y esto es bien importante porque porque nosotros tenemos que entender de que lo que los que los eruditos no escriben en un vacío los eruditos escriben dentro de 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 algo o sea el bar escribió su como se llama su su dogmática dogmática y todo esto pensando lo que había pasado en la como se llama en lo que respecta a la a la como se llama a la a lo que a la segunda a la segunda guerra mundial seguro entonces nosotros tenemos que tener cuidado de tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas nosotros simplemente por eso lo que yo digo que que mucha gente dice ah bueno vamos a hacer esto y ahí se acaba todo no tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pensó la gente qué es lo que está pensando y por qué escriben no solamente llegar y hablar y en el caso de bar verdad que lo tocaste discúlpame lo que lo motiva a él es que sus maestros se asocian se alinearon con hitler no 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 con hitler con el kaiser la primera guerra mundial con el kaiser esa es la motivación esa es la motivación aún aún el gran erudito este del cristianismo antiguo cómo se llama sólo me acuerdo de la cara de él porque tiene que tiene unos unos lentes redondos como himla después él que él tuvo una cómo se llama una una conversación entre ellos dos en una en un journal también no o sea que él le reclamó que por qué estaba él en foro de la guerra en fin dice Von Harnack Von Harnack no fue Von Harnack Von Harnack Von Harnack porque era Von quiere decir que era de la realeza Von Harnack él él cómo se llama él decía él apoyó la primera guerra mundial y Var no entendía por qué bueno aquí segundo estudio de la religión los estudios históricos de la próxima búsqueda de Jesús deberían tomarse en serio y no sólo de boca las ideas asociadas con Jesús como fenómeno humano en lugar de continuar enfatizando a Jesús como un gran hombre que casi sin ayuda cambió la historia humana y actuó como una agencia suprema la próxima búsqueda de entender a Jesús como parte de un movimiento y una red más amplia de relaciones humanas y como un producto de intereses materiales de agrarios galileos y esto si te acordás de los intereses agrarios galileos te acordás William que hablábamos bastante de esto de cómo en Galilea Jesús ahí estaba pues mire hay un error ya me fijé que hay una hay un punto ahí que no tiene que estar esto también significa que cualquier reclamo de autoridad religiosa debe tratarse como los académicos tratarían cualquier otro reclamo en cualquier otro contexto histórico religioso o cultural número tres método histórico y esto es bien importante el énfasis en la incomprensión de la historia en la próxima búsqueda debe cambiar hacia una explicación hacia la explicación debe involucrarse con los argumentos que han tenido un lugar acerca de los variados factores sociales que explican cómo surgió el movimiento de Jesús cuándo y dónde lo hizo y cómo sobrevivió y se propagó dar a entender que el movimiento lo hizo porque era el mejor no es suficiente y a mí también nunca me ha gustado esa explicación la próxima búsqueda mirará más allá del establecimiento especulativo de hechos sobre Jesús o cómo se habrían entendido las ideas en Galilea y Judea en la época de Jesús se necesita más trabajo para imaginar cómo las palabras y hechos atribuidos a Jesús terminaron en los evangelios ¿por qué? ¿por qué escribieron esto y por qué no escribieron otra cosa? aunque Juan dice que lo que se escribió es suficiente para la vida eterna ¿verdad? pero ¿por qué no se escribieron ciertas cosas? Jesús lo que dice Bart Ehrman y ahí sí tiene razón que Jesús Jesús no andaba de lugar en lugar era un predicador itinerario él no andaba él no andaba diciéndolo andaba inventándose una cosa diferente en cada lado no él andaba en lugar decía una cosa de otro lado daba otro decía lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿verdad? porque no había internet no decía miren vayan a ver mi website ahí iban a ver todo lo que dije tenía que andar diciendo lo mismo entonces por tres años y medio los otros anduvieron viendo lo mismo lo mismo lo mismo entonces les quedó algo esto no es simplemente un reenvasado de los viejos argumentos de la crítica de formas aquí está de la crítica de formas que esto ya se descartó por eso dice esto no es simplemente un reenvasado de los viejos argumentos de la crítica de formas de aquí que todos los que todos los bultianos que estén viendo esto esto ya sé ya no se toma en cuenta o sea que cuando uno aquí alguien está que está de vuelta con la crítica de las formas ya ok porque eso ya no va ¿por qué? porque bueno en fin yo lo expliqué eso en la clase la tendencia reciente en los estudios de la memoria ahora ha demostrado y esto sí esto es un gran estudio la estudio de la memoria exacto esto es un gran estudio dentro del del nuevo testamento aunque no quizá nunca lo han oído pero esto es un gran estudio Anthony Lidon ha hecho y muchos otros han hecho bastantes estudios acerca de esto tengo como tres libros de ellos donde ellos exploran este de la y miren que tremendo nosotros los cristianos como estamos tan tan interesados en justificar en saber por qué es que cómo y cuándo los los que escribieron los evangelios se se memorizaron todo eso somos los que estamos más adelantados acerca del estudio de la memoria que otras cosas para los que dicen que los que los que los confesionales no saben nada la tendencia reciente en los estudios de la memoria ahora ha demostrado que necesitamos una comprensión más amplia de este proceso que no se trata simplemente de transmitir la tradición catolicismo romano la discusión sobre el escribanismo en relación con la la an alfabetación y supervivencia del movimiento de Jesús necesita más análisis por eso es que por eso es que muchas estas cosas a muchos católicos no les gusta en cambio alguien que no mencioné es a John Mayer que ha escrito el Jesús histórico el judío marginal y ha escrito como el judío marginal que ha escrito como son seis 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 libros que Verbo Divino los ha puesto muchos católicos le lo consideran el liberal modernista ¿por qué? porque él sigue la metodología que en T. Wright sigue y es una metodología que como aquí vimos que no es simplemente no se trata simplemente de transmitir tradición como esto ya se puso en duda a los católicos no les gusta bueno judaísmo en lugar de etiquetar muy judío en las reconstrucciones como una floritura retórica cargada a acusar a los Jesús Jesús bueno a Jesús más filosóficos a los Jesús más filosóficos de no ser no muy judíos la próxima búsqueda simplemente asumirá que Jesús era judío punto la próxima búsqueda analizará y contextualizará afirmaciones y percepciones antiguas de lo que significa ser judío o lo que se prefiere judío galileo sin imponer un juicio académico sobre quién era y quién no era un verdadero judío o qué elementos del judaísmo supuestamente necesitaban una reforma bueno y ahí empieza también comparación clase esclavitud raza y etnicidad género y sexualidad porque es algo que está hablando historia de recepción y de aquí donde quiero terminar la búsqueda del Jesús histórico ha tenido una larga historia más allá de la erudicción de lo que ahora se clasifica como la erudicción como erudicción legítima la próxima búsqueda rastreará más de esta historia a través de diferentes contextos históricos y sociales incluida la cultura popular y verá el lugar de la erudicción como parte de esta historia ya sea indiferencia o similitud ok y a dónde es que escribe de dónde es James Crossley él es inglés está en St. Mary's University Wickenham London UK del Reino Unido está en el centro de estudio crítico y movimientos apocalípticos milenarios y ahí están y pueden bajar el pdf de mi página así que ahí está ahí para para ahí va el estudio de Jesús histórico excelente excelente aquí dice José Castro en qué año comenzó la búsqueda la tercera búsqueda pues todos todos dicen que los 80 nadie da nadie da una fecha todos dicen de los 80 yo me acuerdo que parece que el libro parece que está aquí vamos a ver si lo veo hay un libro donde donde Wright habla de eso si no va a estar en otro lugar pero los 80 fue que escribieron un libro con Stephen Neal acerca de a ver si lo encuentro ahorita Stephen Neal y N.T. Wright Neil N.T. Wright vamos a ver a ver si lo encuentro porque no me acuerdo cómo se escribe Neil ok entonces no se escribe así con la K porque Neil se escribe se puede escribir con Kalfin al principio y no estoy en la Kindle Store siempre me manda la Kindle Store esta gente vamos a ver porque él escribió un libro acerca de Stephen Neal vamos a ver N.T. Wright N.T. Wright vamos a ver books N.T. Wright Stephen Neal vamos a ver vamos a ver si lo encuentro ahí es donde ahí es donde supuestamente se comenzó la tercera búsqueda pero no me acuerdo en qué año fue pero nadie pero nunca nadie dice acerca de que nunca nunca nadie da año en las otras cosas si dan años bien interesante eso que nosotros dan años pero en la tercera búsqueda no y la cuarta búsqueda se puede decir que es el año el año 2002 cuando comenzó esto no lo encuentro no lo encuentro y el libro no me acuerdo dónde está en realidad no me acuerdo dónde está el libro quizá está con los libros de N.T. Wright pero más y menos una idea ¿verdad? por mil 186 más o menos por ahí ok ok por mil 186 pero nadie todos dicen 80 nadie dice año exacto correcto en estado buscando yo antes de eso cuando estaban tratados estaba buscando pero yo me acuerdo que en los 80 también pero fue en los 80 y todo es porque en los 80 fue que fue que N.T. Wright ¿cómo se llama? se enfrentó se enfrentó contra el seminario de Jesús sí eso no lo tocamos pero para otra muy importante la segunda búsqueda el seminario de Jesús eso es otra cosa correcto y prácticamente se desmanteló el seminario de Jesús él solo sí él fue el que se terminó el seminario de Jesús solito por eso por eso que en Tiruvay están es como se llama es un es un monumento es un monumento teológico porque porque solito él ha puso primero puso a Jesús en el centro y después se dio vuelta y puso a Pablo en el centro y ha escrito la teología paulina más larga y más profunda escrita de todos los tiempos le ganó a Santo Tomás los disculpen le ganó a todos ellos entonces como ya está mi viejito hasta se ve más pues se acuerda cuando uno se pone viejo se pone hasta más pequeño me acuerdo que hasta vi una foto con él con Michael Baird y Michael Baird yo soy más alto que Michael Baird y en Tiruvay ya se va viendo casi el tamaño de Michael Baird o sea que en Tiruvay era más alto que yo entonces ya está bien señor entonces en el 80 yo diría en el 86 ¿algún libro introductorio o algo sencillo para los que estén interesados de este tema que tú creas que sea una buena lectura introductoria ¿puedes hacer alguna recomendación? espérate tengo que buscarlo aquí está es que lo que pasa es que ya me quedé me quedé picado con lo que con la pregunta que hizo vamos a ver aquí en español en español tendría que un libro para este se lo voy a enseñar yo creo que esto esté más avanzado pero pero este no es el libro que quiero hay un libro hay un libro por Enti Wright que es excelente pero pero es casi casi es difícil de hacerse de él este libro este libro se movió esta cosa se movió y ya cuando se mueve ya es bien difícil volverla a poner en su lugar ahí está ya me siguió dicho sea de paso William pagó por esto por esta cama redescubrir a Jesús de Nazaret lo que la invitación sobre el Jesús histórico ha olvidado y miren este librito es como los libritos que he estado yo recomendando en mi canal con respecto a la apología cristiana este librito te va a poner al día de lo que está pasando que ya está el vijito ya está es de Salamanca si no me equivoco es de si Salamanca es de ediciones sígueme y es la segunda edición es de 125 páginas salió en el 2005 pero el pero para la desgracia de muchos que se la llevan de grandes eruditos no se han leído ni esto y aquí es donde él dice aquí es donde él dice de que el Jesús histórico habla de Kaller de Kaller me acuerdo me acuerdo que yo hablé todo eso en la clase y he hecho videos de eso también yo he hecho videos acerca de eso así que yo les recomiendo que se hagan parte de mi canal donde él habla acerca de esto de que dice dice aquí dice resumiendo hasta ahora he planteado dos oficiones a la corriente principal de la investigación sobre Jesús histórico en primer lugar así ha sido incapaz de reconocer que el impacto generador de fe que Jesús tuvo en aquellos a quienes llamó al discipulado es el punto de partida apropiado de hecho el más obvio necesario para intentar remontarse hasta Jesús ha sido incapaz de reconocer que la tradición de Jesús es el resultado directo de dicha impresión y expresa la fuerza y naturaleza de esta y constituye un claro testimonio de ese impacto en segundo lugar la investigación ha estado demasiado tiempo cautivada por la quimera de un Jesús histórico una figura objetiva artificial enterrada en los evangelios esperando ser exhumada blandida en alto la cual es distinta del Jesús de los evangelios todos ellos sin percatarse de que cuanto menos deba el Jesús reconstruido la imagen de él nos transmiten los sinópticos más expresa las intenciones de los investigadores lo mismo que dijo lo mismo que dijo como se llama cuando los investigadores investigan a Jesús usualmente es como ver abajo un pozo y lo que están viendo es su reflexión o sea que el Jesús histórico de Piñero es el Jesús histórico de Piñero no es el Jesús histórico no es el Jesús de que tenemos en las escrituras es el Jesús histórico de él y eso y eso es lo que Piñero en este caso tuviera que como se llama tuviera que hacer tuviera que reconocer esto es lo que quiero destacar aquí y ahora se puede decir algo más y mi crítica de las primeras fases de la investigación está incompleta no obstante una crítica más plena requiere otros dos capítulos entonces él sigue entonces este sería una buena crítica Ramírez Guera eso ya se dijo así que ya llegaste tarde lo siento de descubrir a Jesús un aspecto ok entonces tenés que ver el video después yo te invito a que veas el video después y ahí te das cuenta para levantar el rating también aquí a William Luis no sé si ves prudente pero a mí me gustó mucho este libro como algo introductorio no sé si opinas lo mismo sí porque John Dixon es conocido mío ok entonces sí ese libro yo lo tengo y ese libro sería la mejor introducción y también el libro por John Dixon el 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 de Jesús histórico por Clie que está aquí creo yo ahora que me siga ahí van a ver mi desorden donde o si no ya lo guardé no me acuerdo ya lo guardé ya lo guardé entonces sí ya lo guardé ya lo guardé porque es que lo que lo próximo que voy a a hablar es esto lo vamos por lo lo vamos por lo por lo por lo por lo por lo por lo excelente el otro libro que que este mi mi recomendación es que se lean primero el de Dixon y si y si no este investigación sobre Jesús la búsqueda de un estudiador y lo más tremendo que hacer un poquito más para arriba un poquito más para arriba San Pablo lo 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 publica a mí me lo mandaron del Salvador porque yo no lo podía comprar aquí en Australia así que me me mandaron ese libro y ese libro yo lo tengo en inglés y con tapadura es exactamente lo mismo bueno 95% lo mismo entonces ese libro mejor introducción este es como como yo pensaba que querías que respondiéramos a los este para responder a los escépticos excelente y y el otro de y vamos a hacer de vuelta este esta cosa de pantalla de pantalla vamos a ver aquí vamos a ver si que ponemos es que pasa que tengo aquí entonces ok John Dixon John Dixon eh eh Jesús eh ¿cómo se llama? eh ¿cómo se llama ese libro ahora? eh Jesús Jesús Clea vamos a poner Jesús Clea vamos a ver no nos sale eh John Dixon histórico pues Clea vamos a ver aquí está Jesús realidad o ficción ahorita voy a compartir la pantalla voy a compartir la pantalla yo creo que esos tres libros ya tendrían ustedes eh ya ya suficiente como para responderle a cualquier loquito que ande por ahí queriéndoles apantallar que que ellos saben de Jesús histórico y ahí está con ese libro Jesús Jesús realidad o ficción le callan el 90% la boca a las personas que andan ahí que aún citan eruditos que aún están citando eruditos porque no tengan miedo no tengan miedo a los eruditos los eruditos no saben todo no sabemos todo los que estudiamos esto eh y el problema de estos eruditos de que también los invitan estas personas es de que solo les va a contar una lo que ya están de acuerdo o sea comparten el punto de vista con el entrevistador así que jamás les van a preguntar las cosas difíciles que le van a preguntar aquí a que que este libro hace y este libro es de 120 páginas también cuántos son 116 cuántas páginas dice ahí 174 páginas pero es grande así que así que es grande así que eh este es de Dixon el otro es de Dixon también eh si compran alguno los dos van a tener suficiente y cómprense este para allá de ya un poco más más arriba y ahí está ahí tienen suficiente pero si quieren irse más cómprense otros libros pero el problema es este con lo que lo que dije también en mis unboxings es que siempre me la gente me pregunta yo quiero el mejor libro no lo vas a entender lo vas a entender es como que si alguien me dice eh eh yo solo hice hasta álgebra yo quiero el mejor libro de cálculos pero no lo voy a entender correcto eso es lo que va a pasar con ustedes muchos de ustedes si no tienen y y bueno yo no voy a decir el nombre pero tomemos de ejemplo al doctor doctor en economía que que tuvo este este debate que acabo de mencionar acerca de la justificación que que cita a los a los a los eruditos de la nueva pericción de Pablo entendió lo de verdad lo que la nueva pericción de Pablo es no porque porque no ha estudiado en eso a pesar de que es un doctor en economía tiene puede tener una cierta noción pero no ha entendido a fondo eso entonces que hay esperanzas hay de personas que tampoco que tienen menos estudios que no pueden que no pueden no entender la cosa de esto es es asimilar todo lo que están diciendo esto uno tiene que saber la historia en este video yo creo que he dejado bien claro no solamente citar a una persona tenemos que saber el por qué citó dónde estuvo esta persona por qué es que escribió lo que escribió a quién le está contestando qué son es que los presupuestos teológicos los presupuestos y todo eso no es como llegar y decir ah esto es así 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 no no por favor a mí que Alistair Magrath dice tal cosa sí pero por qué lo dice y solo me citan un capítulo no me citan el otro el otro le tira también a santo Tomás entonces de hacer que la justificación entonces es es como se llama porque están usando Alistair Magrath que es un historiador protestante en contra de la justificación sí pero le tira también a santo Tomás por qué no decís eso católico que le está tirando a santo Tomás cierto le está tirando a los reformadores que están innovando y todo eso pero también santo Tomás innovó acerca de la justificación entonces nadie se queda citar cosas así tan pero tan como se llama prejuiciosamente tan selectivamente en un debate donde el público no entiende lo que está hablando claro él va a salir como ganador pero todos aquellos que estamos oyendo y estamos ahí diciendo de plano uno entiende lo que está haciendo ahí aunque quizás el personaje también no entendía pero en fin ese es mi ese es mi como mucha gente me ha pedido la evaluación del debate esa es mi evaluación del debate en el canal de William bueno gracias Luis algo más que quieras añadir para despedirnos ya llevamos dos horas gloria a Dios primeramente te doy las gracias antes de darte la oportunidad para que te pidas gracias por sacar de tu tiempo sabemos que estás ocupado estás estudiando tengo que estudiar tengo que ir a hacer un examen un canal sí gracias te lo agradezco acuérdese los que están en contacto que están conectados pasar por el canal de Luis Luis Jovel es el YouTube y creo que la página de Facebook de Luis Jovel también sí Luis Jovel y ahí es donde van a poder descargar la cuarta búsqueda de Jesús histórico y vean toda la información que él tiene hace muchas recomendaciones de libros muchos artículos relevantes académicos un poquito menos académicos van a encontrar una variedad de contenido muy interesante muy variado y apropiado verdad para su nivel porque él siempre dice este libro es para un nivel más avanzado este libro es para un nivel intermedio y así pues te va orientando verdad y se ponen al día porque como dije Luis está bien al día de todos estos temas así que gracias Luis le pido a las personas que siguen en contacto que nos ayuden pasen este video se suscriben allá al canal de YouTube también que estamos empezando Biblia Mitos y Paradigmas en Facebook en YouTube también en Instagram y seguimos aportando verdad nuestro interés es por lo menos traer un poco de conocimiento aunque sea un granito de arena y yo creo que lo logramos con este tema que es tan relevante y que me parece a mí que hay tanto desconocimiento se han metido aquí algunas personas déjame ver gracias amén gracias a Príncipe sí Príncipe ese hay un seguidor fiel Príncipe gracias y José José Castro también muchas gracias verdad por estar aquí con nosotros representar vamos a ver que dice aquí representamos el programa repasaremos repasaremos sí sí repasen el programa y seguiremos y yo poco a poco voy a seguir hablando yo traje a Luis verdad para que diera de base pero yo poco a poco voy a seguir subiendo contenido de este tema de Jesús Histórico abundando un poquito más porque Luis fue bien superficial hermano esto es bien esto es amplio esto no es como usted escucha por ahí que no hermano esto hay muchos fuimos 12 semanas que hicimos Jesús Histórico de la clase principal era de 3 horas y nos echamos 5 veces 5 horas en 12 clases verdad es mucho hermano así que gracias Luis gracias a los que están conectados cualquier otra pregunta la puedes hacer se las estaremos conectando y será hasta la próxima Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga